¡Sabroso! Hola, 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 tengan ustedes muy buen día, arrancando el día sábado, estamos en vivo en la pantalla de Canal 11, vamos despacito despertándonos, sacándonos las lagañas, lavándonos la cara previamente, diciendo que hermoso día, preparando el matecito, despacito esos dientes que de la jarana del día de anoche tiene una aritosis marca Chupete, bueno, a cepillarse despacito, tranquilo, despacito, suavemente, nuevo horario de la mañana de la querida pantalla de Canal 11 y aquí estamos con el explorador hasta la hora 11, después viene UPCN, después comienza el nuevo programa infantil de Canal 11, al cual le deseamos el mayor de los éxitos, ¿cómo le va, Danita Martínez? Muy buen día, ¿cómo anda? Bien, 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 este, mate palito Esta me parece que no se acostó hoy, ¿eh? Esta vino de jarana derecho ¿Por qué? No, la veo que vino así vestidita de la noche, ahí está, ahí está, ¿tomó el café con leche o no? No, ahora me voy a beber, son unos matices Tuvo dura la noche, me parece Pero bueno, andamos muy bien con muchísima información, como siempre Horacio, vamos a estar hablando de todo Le voy a robar un poquito a Fernando, a su querido Messi Vamos a hablar del efecto Messi que está generando obviamente en el Inter Miami Hay cosas que ya son más que obvias, pero también hay otras que vamos a seguir comentando Vamos a hablar de elecciones dentro de lo que se puede Y también vamos a estar hablando sobre una ley anticorrupción de un país vecino que tal vez deberíamos escuchar un poquito Y, bueno, fiesta de disfraces, por supuesto Oh, se viene, se viene, se viene, ¿cómo le va? Gracias, Danita, muy buen día, Fernando Gómez, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, se vino el rojo punzón Sí señor, sí señor Muy bien, vamos a ir adelantando qué temas, querido Fernando, a ver Bueno, a recordar que hoy va a estar jugándose la final del torneo de rugby del litoral Donde Cáez es protagonista, va a repetir la final que jugó con Ger de Rosario hace poquito tiempo atrás Vamos a estar hablando también de algo de lo que está ocurriendo en el ámbito deportivo Como por ejemplo, ¿qué pasa con los jugadores del Mundial de Qatar que ganaron? ¿Cuál es el destino? Parece que hay muchos movimientos de pases Y a ver qué es lo que puede estar ocurriendo con ese tema Y por supuesto Él, Cáez, papá, que juega la final del TRL, eso es lo que importa Claro que sí, y también vamos a hablar, bueno también, de Messi Pero porque el Charnot ayer perdió a la noche con el Inter de Miami Que está en semifinales Y es algo que la gente está siguiendo con muchísima atención Por más que a usted la MLS no le interese A mí la MLS me pasa por las malas, me voy a cambiar, me voy a poner así Quiero que agradezcamos la pinchita de Aldanita que se vino re coqueta, a ver Sí, 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 me parecía mucho más importante este darle el pie al compañero Dale, dale Pero bueno, sí, esta ropa la podés encontrar en Showroom Brenda en la esquina de San Hernández y Quiroz en San Benito Hoy sábado, por ejemplo, ya abrió A las 8 de la mañana abrió ¿Y a las 8 de la mañana pasaste? Una, no No, porque vivo en el campo, Horacio, tengo que venir un poquito antes En el campo, San Benito es del campo Claro, sí, sí Tengo que venir un poquito antes Pero bueno, obviamente que ayer por la tarde pasé Porque abre de 5 a 8 A veces se estira más y se abre hasta las 9 de la noche Ah, sí, depende cómo venga la jornada Sí, sí, así que podés pasar cualquier día Le mandamos un beso, gracias Podría usted también ahí a buscar algo, ¿eh? Podría ser, ¿no? ¿Usted podría ir a buscar algo también? ¿Esa? No, ¿usted? ¿Hay de varones también? Sí, claro ¿Cómo no? No, porque veo que salió rápido de su casa, se que llevó el mal de puesto Fin de semana de elecciones, ya se van acercando las primeras urnas Y obviamente vas a tener toda la cobertura por Canal 11 Muy buen día, Andréita Venturini Ella ya está firme a pie del cañón Custodiando que todas las urnas estén correctamente custodiadas Valga la redundancia ¿Da fe, escribana, o no da fe? Muy buen día Hola, muy buenos días para todos ustedes Damos fe que el correo argentino Ha llegado hasta el complejo El hogar Con la distribución de las urnas Que ustedes están viendo en este momento De corregir el móvil Con las viandas para las autoridades de mesa Ahí te recuperamos Dale Hola, hola ¿Me escuchan bien ahí? Ahí está Ahora sí, adelante Lo que decíamos es lo que comienza a llegar a partir de este momento A las distintas escuelas En este caso en el complejo Escuela Hogar Son 8 las urnas Porque hay 8 mesas dispuestas Para recibir a unos 2.700 electores En este caso en particular A través del ingreso de la escuela Doctor César Blas Pérez Colman Que va a ser el lugar indicado dentro del complejo Para recibir a los electores en la jornada de este domingo Por las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias Y ustedes ven como el correo argentino en sus vehículos Llega hasta cada una de las escuelas Cada uno de estos equipos tiene un recorrido específico Para la distribución de todo el material electoral Que además incluye lo que son las viandas Para las autoridades de mesa Y también lo necesario para la transmisión De los telegramas desde cada una de las escuelas Hacia la sede donde se realiza el recuento de los votos Este recorrido comenzó hoy muy temprano A partir de las 6 de la mañana Y en este caso uno de los puntos es el complejo Escuelo Hogar Que lo decíamos Tiene la particularidad de que asocia O tiene a una vasta parte Una vasta zona de la ciudad de Paraná Con personas que van a realizar a sufragar Mañana domingo aquí También está personal de Gendarmería Nacional Haciendo la custodia de lo que es todo el material electoral Y ven ustedes que ya a partir de este momento Y hasta mañana finalizados los comicios Las escuelas están en estricta custodia De todo lo que tiene que ver con Las urnas en este caso Miren ustedes ya están dispuestas Vienen armadas Tal como las habíamos visto antes en la Secretaría Electoral El personal del correo ingresa con Todo lo que tiene que ver con lo fundamental Que son las urnas Y si te parece vamos a ingresar A ver hasta donde llegan Hay que tener en cuenta que quienes votan en la escuela Generalmente ingresaban por la entrada principal No, no, no Estamos en veda así que no podemos decir nada Ahí está Miren ya está dispuesto el pasillo Así va a ser mañana La imagen que se van a encontrar los electores Cuando lleguen hasta la Escuela Hogar Que además está en refacción Su salón Y es por eso que se traslada Hasta este lugar Hasta lo que es impecable Hasta lo que es el ingreso Eso es un tema Lo de lo limpio de las escuelas Porque no les han asignado partidas De limpieza específicas Teniendo en cuenta que mañana al menos Van a pasar 3.000 personas por acá Ya hay ordenanzas que están trabajando Lo mismo mañana Durante los comicios El personal de las escuelas de maestranza Va a estar colaborando Ahí adentro se nos está frisando Un poquito la señal Andréita Estamos un poquito complicados Desde ahí adentro Con el tema de la transmisión Pero podíamos apreciar Como bien estás narrando Lo pulcro Lo impecable que está Y cómo se está distribuyendo Por parte del personal encargado Justamente bajo la órbita De la justicia electoral De que todo empiece a desarrollarse Todo conforme a orden Para lo que mañana Va a ser una fiesta democrática Y así esperamos que sea para todos Ya vamos a retomar el contacto Entonces con Andréita Venturini Nuestra querida compañera Que ya está En el lugar de los hechos En la previa de las elecciones De esto En lo que se puede Vamos a ir hablando Las cosas que se pueden llegar a perder Las cosas que se pueden llegar a perder O que vos podés perder Si mañana no vas a sufragar Por ejemplo En Chango Más Vas a encontrar Todo lo que necesitas Y mucho más Chango Más Las mejores ofertas No pierdas tiempo Vení, pegate una vuelta Que hoy también estamos abiertos Con los mejores productos Ya llegó Ofertazos XXL Hasta el domingo 13 Aprovecha 50% En la segunda unidad De pastas secas seleccionadas Y lácteos Cuarto trasero de pollo congelado A 459 pesos el kilo Y no te pierdas Y no te pierdas las 12 cuotas Sin interés En todos los TV LEDs En Hiper Chango Más Y Chango Más Pagas menos Y llevas más Aprovechalo también En másonline.com.ar Con estas super ofertas Que tenemos Y que vencen mañana 4x3 Las tres niñas En la serenísima Leches Tetrabric Todo, eh Por ejemplo Super ofertas Que tenemos hasta el día de mañana 4x3 En leches La serenísima De las tres niñas En cajas Tetrabric Como para que las tengas Y las puedas guardar Nos vamos rápidamente A decirles a todos ustedes Que abrimos el concurso ¿Sí? El mensajero empieza a abrirse 343 458 51 61 343 458 51 61 Solo mensajecitos Y fotos No videos No tampoco audios No nos llamen Nada de eso Solo mensajes A través del WhatsApp Y por supuesto Fotitos A partir de ahí Que vas a poder desarrollar Ni más ni menos Lo mejor que podés conseguir Para ir a divertirte a lo grande ¿Qué es divertirte a lo grande? Te vas a la fiesta de disfraces Ahora, sí Que se viene con todo Y acá Que empezaron nuevamente las ventas Y empezaron también A sacar para lo que va a ser La mega fiesta En breve nada más Tenemos dos entradas Para entregarte Entonces Quiero las dos entradas Para la fiesta de disfraces Eso lo vamos a estar sorteando En el día de hoy Dos entradas para vos Quiero las entradas Para la IFDD Y ya lo podés Empezar a concursar Además tenemos dos entradas Para ir al cine A festejar con lo mejor De toda la carterera Ya vamos a estar hablando Del aniversario de Benelli Estos muchachos Que cumplen un año Y van a ver Una caravana Motorroquera O motoquera Y si le ponen Mejor Por todos lados Y te vamos a explicar De qué se trata Lástima uno Que es pariente De una que yo conozco Y el otro ¿Vos tenés algo que ver Con Gabriel Siteni? Con el Tanito Siteni? Mi Dios No se salga nadie Bueno, lo cierto Es que es lo que hay Negro Acer estuvo con eso Y vamos a estar Por supuesto Participando De esas dos entradas Para el cine Para la fiesta de frases Y dos menúes Que te regala la gente De Live Rock Para ir Menúes ejecutivos De lunes a viernes A disfrutar Número de documento Quiero tal premio Y empezás a concursar Y de paso No sé sentir solo No sé cómo está la mañana Qué pasa en tu casa Qué pasa en tu hogar Y todas esas cosas lindas ¿Sí? Así que amigos Amigas A empezar a concursar Es tiempo de informarnos Abrimos la pantalla Abrimos el sitio Delonce.com Estos son los principales Titulares que tenés que saber A esta hora A ver, vamos Notar y pronostican Que el domingo A la mañana Será más intenso Para esta jornada La máxima es de 17 grados Y el frío Se hará sentir Durante todo El fin de semana Se espera que las bajas temperaturas Se agudicen El domingo Con mínimas Que no superarán Los 4 grados Así que todos Los detalles Los encontrás En www.elonce.com Bien Con otro gol de Messi Inter Miami Clasificó a las semifinales De la Liga O la Liga La Liga Inter Miami Con un gol de Lionel Messi Venció esta noche Por 4 a 0 A Charlotte FC Fútbol Club Y accedió a las semifinales De la denominada League Cup De la Conca Conca Para ir a votar El próximo domingo En que escuela Y mesa Voto El 13 de agosto Podés enterarte En el 11 Por supuesto Motociclista Chocó contra Un auto Que estaba girando En U En transitada Calle de Paraná El accidente Corrió en horas De la tarde De la tarde De este viernes En calle Blas Parera El conductor El conductor Del auto Giró en U Y la moto Chocó al rodado En uno de sus laterales El motociclista Fue trasladado Al hospital San Martín Tenis Alcaraz Cayó ante Tommy Paul En el Master 1000 De Toronto Carlos Alcaraz Número 1 2000 dólares Bueno y como En las vísperas De los últimos Cuatro gobiernos Municipales Que se vienen dando Se habla De la reinauguración O inminente Puesta en marcha Del nuevo shopping Que sería Tal vez vaya a ser La posibilidad De que se inaugure Este año Sería tal vez Va a ser Mirá vos ¿Serás? Confío en mí Yo confío en vos Como hace 12 años Que lo vienen anunciando Usted sabe todo Pero yo no estaba Hace 12 años 12 años no estaba No, no, no Qué alegría Cuando pusieron la planta Yo arribé a esta ciudad Hace 11 años Y usted ahora Que es como Rosarino Como los inversores Dice que este año sale Y por supuesto Yo conozco gente Mirá, así conoce gente Conozco gente Porque estaba Ojo Vos me dijiste Que abría en marzo también No, no, no Sí, sí Lo habían anunciado en marzo Te dije en septiembre No, no Marzo me dijiste No, no Y me dijeron Marzo hace cuatro años atrás también Está equivocado Y me dijeron De hace cuatro años Más, creo que Blanco Yuna Fue la primera que dijo Usted confía en mí Que yo le digo en septiembre Abre el shopping No, abre el shopping Los desarrolladores Dieron a conocer Algunas precisiones Sobre los servicios Que contará Además publicaron Nuevas fotos Y un video Que muestran el avance El avance Surgieron estimaciones Sobre cuándo Será la inauguración Y ahora lo vas a decir Más o menos Cuándo sería este año Bueno, a ver Vamos a entrar A la 11.com De qué año decimos Sí, de qué año De qué gobierno Sería Y depende, ¿no? No, no sé Qué es eso Uno se basa en eso Permanente Cambio de gobierno El shopping es noticia ¿Sí? A ver Sí, bueno, a ver Ok, después buscálo Averiguame el siglo Averiguame el siglo Gracias Vamos rápidamente A abrir la ventanita Del amor Que se nos fue Sáquelo Querido Maxi Lévenos a pasear Y así Aldanita Nos dice los datos El tiempo de esta hora De la mañana A ver 8,48 6 grados 6 décimas Viste, no lo vas a encontrar Y si vas a encontrar La fecha No sabes qué año Dale Vamos, abrime Se va Se va hacia afuera Y decime los datos del tiempo Dale 6 grados 6 décimas En la capital provincial Y la sensación térmica 3 grados 3 décimas La humedad del 57% Sí El viento sur A 18 kilómetros por hora La visibilidad óptima Al cielo algo nublado Mínima de hoy 4 grados Aunque la sensación térmica Por supuesto es más bajita Y la máxima de 17 grados Tendremos días Parcialmente nublados Tanto hoy como mañana Lunes también se espera Parcialmente algo nublado Sí Mínima de 5 grados Para mañana Para ir a votar Bien Máxima de 20 grados Gracias, un beso grande señores Ahí estamos con los datos del tiempo Volvemos al piso Ya vamos a estar hablando Con nuestros queridos invitados En el día de la fecha Que hay de todo De todo en el día de hoy Pero antes Esta recomendación comercial Que tenemos para todos ustedes No se le cruce nada ¿Cuál es la recomendación que tenemos? La que tiene nuestro querido director Dígale Mírelo Venga Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio De la empresa De Víctor Hugo Petruccio Acá te vamos a mostrar Un horno Totalmente de fundición También viene con vidrio Vitrificado Que podés observar Acá adentro El horno es totalmente En acero inoxidable Pero Tiene una muy buena relación Pero esto es también de chapa Pero este es Para empotrar Acá tenés Lo que es Cómo queda Terminado Pero lo que yo te quiero Mostrar Es lo importante Que es de acero inoxidable Es el horno Te esperamos En lo de Víctor Hugo Petruccio Pero acordate Precio 6 cuotas sin interés Con tarjeta Gracias Víctor Hugo Petruccio Ahí tenés En Almafuerte 509 Todo lo que necesitas Para tu empresa Para tu negocio Para tu casa Un bazar Enormemente Y completo Y sobre todo Para los empresarios De la gastronomía Ni hablar Por supuesto Los queremos A todos ustedes 343-458-5161 Nos encontrás Y estamos en simultáneo También En la 91.7 Radio Vorterix Nos encontrás En todas las redes sociales Como Vorterix Litoral En todas las redes sociales Si querés buscar Lo que compete A lo que es Las notas Entrevista del Explorador Entrás en el canal De YouTube Del Explorador Producciones Y así también Podés encontrar Mucho material De lo cual Vamos a estar hablando También en el canal De YouTube De Vorterix Litoral Todo eso Tenés para contactarte Y por supuesto Investigar junto a nosotros Y ahora tenemos Los hilos Ahora también Yo antes era Twitter Ahora es La competencia Metaverso El CAE juega Señores El CAE Versus 30 Ahora ha sido Esta tarde Va a estar jugándose La final Bueno vamos a ver Si tiene una revancha El CAE Que tiene con que realmente Poder hacer fuerza Alta de gimnasia Esgrima de Rosario Bueno habrá sabor a revancha Quizás porque hace muy poquito Hay unas ganas Ahí tenemos las imágenes De lo que ocurrió El fin de semana Pasado En realidad ya se está viviendo En Santa Fe Rugby Una fiesta deportiva De el rugby De todo el litoral Porque los que están En el segundo Tercer puesto Como Santa Fe Rugby Como Duendes Bueno ahora se suma El CAE Ahora va Están todas las inferiores Ya jugando Y encontrándose Es un festival Del deporte Bueno a las 13.30 Va a estar jugando Duendes con Santa Fe Rugby Club Que es el local Por supuesto Es el anfitrión De esta edición Del torneo Que se está jugando En esta oportunidad En la provincia De Santa Fe A las 15.30 Va a ser el encuentro Que va a estar jugando El CAE Y vamos a ver Que es lo que puede ocurrir Yo creo que tiene Muchísimas posibilidades Es difícil poder tirar A lo mejor Quien llega Con más chapa De candidatos Porque ya se viene Encontrando Con mucha antelación Y están siempre Muy justitos Los dos equipos Y va a haber Mucha concurrencia De Paraná Como la hubo El fin de semana Pasado Que hubo muchísima gente Que se cruzó la orilla Y fue a ver Que es lo que pasaba Cuando fue Bueno obviamente En un partido Que lo dio vuelta Ante Santa Fe Rugby Club Y bueno De esa manera El CAE Se metió En la final Estaba hablando Algo que no gustó El año pasado Fue que el árbitro Si bien los árbitros No entran mucho En tapete de discusión En el rugby Se acata lo que se dice Pero bueno No cayó muy bien Que sea de la liga Santa Fecina Teniendo en cuenta Que uno de los finalistas Era el Gerno Y de lo que jugaba Uno de la liga Entre Rianas En general Tendrían que poner Uno de una liga Neutra Que es eso Noreste Buenos Aires Esto ocurre Esto ocurre En esta oportunidad Y eso levantó Mucha suspicacia El año pasado A tal punto Que el nuevo árbitro El que va a dirigir Hoy esta final Es justamente De una liga neutra Y salió Brindando Distintos reportajes En varios medios De Santa Fe Diciendo Y dando a entender Que hubo cositas Que no le gustaron De El equipo arbitral Del año pasado Un poco Que hizo Notar Que No estuvo bien Algunos fallos De los cuales Quedaron la suspicacia Del partido En la final Más allá de esto Los partidos No lo ganan los árbitros Tienen que ser muy obvio Y etcétera Pero con lo finito Que se dio el resultado Dejó abiertos Ciertos Ciertos Comentarios Que espero no ocurran En esta oportunidad Sin embargo El año pasado Más allá de eso No hubo mucha suspicacia En cuanto a que A lo mejor El resultado Pudo haber sido Complicado En cuanto a lo que fue La dirigencia Del árbitro Hasta por ahí nomás Uno estuvimos ahí Estuvimos ahí Y se habló Se habló Bueno bueno Ya está Paso dale Evidentemente Bueno eso se tomó nota En carpeta Y bueno No va a suceder O en principio No estaría aconteciendo En el día a día Entonces insistimos 13.30 horas Primero va a estar jugando Duendes Ante el anfitrión Santa Fe Rugby Club Que se quedó con la gana De jugar en la final Siendo el El que recibe A todos Estos equipos Ahí te voy a poner Un punto Ahora que va a venir Pablo Forzani Que es dirigente En breve Del Club Ciclista Para hablar de la fiesta Enchapada Porque en este punto Que vos mencionás Lo voy a hacer abarcativo A todos los deportes ¿En qué destinan Los recursos Las ligas Las uniones De todos los deportes Es mucha plata Porque vos hablaste Santa Fe Rugby Fertonani ¿En qué le regresan ¿En qué beneficios A afrontar? Y mientras tanto Las federaciones Y las confederaciones Aglutinan Amazan Recaudan 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 Vía matrícula ¿Para qué? Te voy a decir algo Respecto a eso Supuestamente Las entidades De esa naturaleza De cualquier tipo De disciplina deportiva Deberían invertirlo En formación ¿En formación de quién? En organización De eventos ¿Cuáles? Mencioname algunos Yo no conozco ninguno Bueno, mirá Yo te puedo dar caso De lo que ocurre En la Asociación Argentina De Tenis Mucho más de cerca Donde siempre se dijo Que la AT Era Copa Davis Dependiente ¿Por qué? Porque la bolsa Es muy grande De lo que reparte La ITF Y en ese sentido La Asociación Argentina De Tenis Lo invierte En formación ¿De quiénes? De jugadores De juveniles De menores De torneos de menores Sería bueno Que hablen los chicos Que dicen que Están becados Por la Asociación de Tenis O conocer yo De cuáles son los becados Por la Federación de Básquet O la A La Federación Paranaense De Básquet O la de Fútbol No conozco Desconozco Y trato de buscar Y es un enojo muy grande En toda la dirigencia De todos los clubes Por eso las entidades Buscan En todas las disciplinas Estar organizando Recibir fondos De eventos importantes Para que tengan Una bolsa importante Y luego Lo puedan Estar utilizando Para Estar utilizando Y amasando Mucha fortuna Que no sé De dónde van A ver Yo quisiera saber La unión De Santa Fe De rugby ¿A qué destino 31 millones de pesos Que ya puso Fertonani Y está tratando De recaudar? ¿Qué hacen Con la matrícula De todos los chicos Y las chicas La Asociación Pornadense Básquet Y la Federación Y la Confederación De Básquet Que no solamente Gastan fortunas Para el fichaje De cuando Cuanto chico Empieza a jugar Y además Tienen cero costo Porque no pagan Los árbitros No pagan esto Tienen dos o tres Responsables Que son los observadores De los partidos Y todo el resto ¿Dónde va? Porque todo sale A costa de los clubes Tenés que viajar Tenés que licitar Llegás a las finales Tenés que licitar Con fortuna La organización Para el ida y vuelta Y son todos chicos Gratis O sea No es que es una liga Profesional Que después devuelven El dinero Porque hay que pagarle A los jugadores La matriz Es gratis Dejame Dejame dudar Ah bueno Dejame dudar Está en todo Total Vamos a empezar A invitar A partir de la semana Que viene Federaciones Y confederaciones Para que vengan A decir ¿Qué es lo que hacen Con tanta plata Que recaudan? ¿Por qué fortuna Lo que recaudan? Y no veo devolución Pero de a mí Porque soy ignorante Yo porque soy Inignorante Yo porque a lo mejor Estoy confundido Y no me han informado En qué lo hacen A lo mejor hay un problema De comunicación Pero este pequeño ignorante Quisiera saber Como todos los clubes Y las comisiones directivas De todas las instalaciones Que tenemos en Paraná ¿Qué carajo hacen Con las ligas intermedias? Que lo único que parece Recaudan Y nada más Punto final A esto que metí Que no debía Cae Con Ger Cerralo Dale Entonces a las 15.30 Ahora va a ser La final Esperemos que con un buen resultado Y que realmente el CAE Se pueda sacar un poco De la espina De lo que fue El año pasado Que recordemos Encima fue local No le gustó nada Al CAE Haber perdido en su casa Pero bueno Hoy tiene la posibilidad A las 15.30 Insistimos 13.30 Primero Duendes Ante Santa Fe Rugby Club Lo que va a ser el partido Va a ser la previa De lo que va a ser la final Y 15.30 Ahora Con seguramente Muchísima gente Que va a estar cruzando A la otra orilla Bueno Vamos a estar viendo Ojalá Que CAE Pueda repetir Algún título Que hizo en alguna otra oportunidad Y que ahora Tiene la chance Ahí nomás Al alcance de la mano Gracias Fernando Nos vamos al cine Hoy también abrimos las puertas De la mejor cartelera Cine Círculo Que lindo Para venir a pasear Para estar con tus hijos Con tus amigos Con todos los infantiles Dale Apurate Apurate Dale Porque tenés que venir Al cine Barbie Si volando Que se nos va la película Ya 16.45 19.15 19.20 Tenés en Barbie Hoy tenés justamente Mario Bros 14.45 ATP A la Asociación de Tenis Paranaense No, no Es apto para todo público Perdón Si 14 También en Castellano La Sirenita 16.30 17 horas Elementos Galodon 2 El mega Tiburonazo Que se come todo Si Abre la boca Y traga absolutamente todo Pariente Fernando 16.45 21.45 En Castellano Megalodon Opeinheimer Si La historia del creador De la bomba atómica Que lo hacía con fines Científicos Y lo usaron para Aniquilar cabezas 16.10 21.45 Esa es la salvedad De la transmisión histórica Obviamente Si no También en esa época Desarrollalo O parecerá un accidente 22.30 En Castellano Insidious Talk to me Talk to me Baby Talk to me Hola Hola Horacio Háblame 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 18 horas 21 horas Y ya se viene el Blue Beetle El nuevo Blue Beetle El nuevo Si parece que los Beatles Ahora es uno Y azul Anda sabes Esas cosas del Marvel Bienvenido al Cine del Círculo Dale Y vos Todavía No veniste al cine Bueno Vamos con la noticia Internacional Entonces El efecto Messi Es real Básicamente Es lo que dice El dueño De la franquicia De Apple TV Jorge Mas Que aseguró Que se duplicaron Los suscriptores Para ver los Encuentros De la Lix Cap Era obvio Pero Un poco De datos Y de estadísticas Que son necesarias Revelaron el impacto Que tuvo el arribo De Messi A Inter Miami En la plataforma Que transmite A los partidos Entre ellos Por supuesto Que Apple TV Tenía un millón De suscriptores Para el año pasado Cuando comenzó A transmitir Lo que es Esta liga Y hoy por hoy Tiene dos millones De suscriptores Es decir Que se duplicó Prácticamente Lo que es La cantidad De gente Que está Suscripta A Apple TV En este caso Entonces Estamos hablando De duplicación También En las ventas En las ganancias Y demás Así que Más allá De lo que Messi Genera En el Inter Miami Genera también Buenos números Para lo que es La plataforma A mediados Del 2022 Apple anunció Que había llegado A un acuerdo Para tener En exclusividad Esta liga En su plataforma Durante 10 años Ese contrato Empezó a correr A partir del 2023 Así que Tenemos que Suscribirnos A Apple TV Precisamente Para ver a Messi Lo que Lo que esté En el Inter Miami Hasta el 2032 Saldanita Sí, sí Tiembla Windows ¿Te acuerdas del año? Ah, sí, sí Cuando estaba Esa distinta Dios querido Muy bien Gracias Saldanita Quiero agradecer La presencia De Porque el sábado Que viene Se viene La World International Cup Benelli Ok Vamos a estar Festejando ¿No? Ya que estamos Ahí con todas Las ligas Amanzando Fortunas Mayores Se viene Aniversario Primer aniversario Entonces Del Club Benelli Y lo van a festejar Con una maratón Y cacaravana Que sale el sábado Vuelve el domingo Y si no vuelven Es porque quedaron Enfiestados por ahí En algún lado Así que Ariel Citelli Bienvenido Cristian Copelo Aplausos para los Revenciadores ¿Cómo van los muchachos? Hola, buenas ¿Cómo les va? Bueno, feliz aniversario Antes que nada Muchas gracias Estamos ahí A una semanita De un fin de semana De festejos Bueno Hace un año Que arrancamos Con todo esto Y bueno Empezamos con esto Una prueba piloto De hacer algo más grande Esto arrancamos Con un aniversario Mototurismo Van a venir Aproximamente 150 personas De toda la Argentina Tenemos gente Que viene de Tucumán Córdoba Buenos Aires De varias localidades Santa Fe Tenemos gente De Misiones Corrientes Bueno Todo Santa Fe Nos apoya Entre Ríos Obviamente No puede faltar Y bueno Empezamos esto Con hacer el aniversario El día domingo Que justo al 20 Cumplimos el año Y nos coincidía Que era fin de semana Largo Y arrancamos Con Con bueno Invitamos a la gente Que venga a conocer Paraná Sí señor Y bueno Y no No hay cosa mejor Bueno que No armamos cositas Para el sábado Hay que hacer Que vengan a hacer cositas El sábado El domingo Y bueno Y se nos hizo todo Un fin de semana Lleno de actividades Donde la gente Va a poder ir A conocer el río Parque La gastronomía típica De Paraná Y bueno Rodearse de estos paisajes Y de la gente Que conozca La calidad de la gente Paraná ¿Y cuánto el cripto Se va a avanzar Y cómo hay que hacer Para participar De esta mega travesía? Lo hicimos Con cupos limitados Hasta 150 personas Porque si no Se iba a extender Tenemos muchos amigos En todas las provincias Así que esta vez Lo hicimos con cupos limitados A mí me humillaste Con esas motos Que vinieron la otra vez Yo tengo miedo De ir con la Dax Hermano Mirá lo que son esas motos Sí, la verdad Que se disfrutan Hermoso Eso que estamos viendo ahí Es un evento Que armamos en Córdoba Con la gente del ABC De la agrupación Benelli Córdoba Nosotros estamos Conformados En una agrupación nacional Que es el ABA La agrupación Benelli Argentina ¿Qué es Benelli Para los ignorantes De lo que nos encontramos Benelli es una marca ¿Una marca como la Ciambreta? Italiana De muchos años De renombre Que pasó por muchas etapas Lamentables Deportivas Una empresa Que fue pionera En motores deportivos Como todas las empresas Tuvo sus altos y bajos Se fundió La dirigió un argentino Inició en 1911 La volvió a fundir Exactamente En Pesaro Italia Y hace 8, 10 años La compró un importantísimo Grupo chino Como están comprando todos La verdad que Los tipos fueron bastante vivos Y mantuvieron Centro de diseño Desarrollo tecnológico En Pesaro Italia Y todo se sigue Desarrollando Y diseñando En Italia Y la producción Se hace en China Como BMW KTM Ah Solo El mundo está fabricado en China Y decime Si no tengo Benelli Es como Kikar Si no tengo Kikar No entras O puedo ir con que moto Compartimos Compartimos con todos Nuestros amigos moteros Si bien somos Benelli La fiesta La arma Benelli Siempre nos abrimos A todos los amigos Multimarcas Ah bueno Bonito De eso se trata No me excluís a nadie No, no, no No se excluís a nadie Acá lo importante Que haya buena onda Un marco de respeto Que es lo que nosotros pedimos Nada Y que nos pueden acompañar Que la moto esté en condiciones Porque si la moto No está en condiciones Se arruina el viaje De justo de ese amigo Y el de nosotros también Porque nos quedamos Haciendo el aguante Y nada Eso ¿Y cómo arranca el circuito? ¿Cómo empezaría? A ver cuenten El sábado ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde viene? ¿Hasta dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde paramos? ¿Dónde no? Sábado por la mañana Vamos a estar haciendo Service de 100.000 kilómetros A un integrante Del grupo Que viene de Posadas Misiones Señor Hugo Un concesionario Conocido de Paraná De una manera De una manera De una manera Gratuita La gente de Castelaro Que nos auspicia también Un abrazo grande Los muchachos Exacto A Huguito Huguito Necesito cambiar el auto Huguito Dale Por canje Dale Y bueno Vamos a estar haciendo Service de 100.000 kilómetros A este integrante Luego de eso No nos vamos a ir A almorzar A Puerto Sánchez Muy lindo Que la gente de afuera Venga Todas las motos Adentro de Puerto Sánchez ¿Cuál es de espelote? Sí Sí Vamos a poner todo Donald Thompson Buenísimo Si bien sábado No va a estar El principal caudal De visitantes Pero bueno Arrancamos por ahí A la tarde Lo vamos a llevar A dar vueltas Por Catamarán ¿Sí? Para que disfruten De nuestro río Ya de tarde Tardecita Vamos a estar Poniendo las motos En Frente a Automóvil Club Ajá Sí Después Los dejan En la plaza Exacto Sobre calle Buenos Aires Sobre calle Buenos Aires En la dársena Que está bien frente Al automóvil Buenísimo Exacto Ahí ya lo dejamos libres Para que vayan a sus hoteles Descansen un poco Y a partir de 21 A 30 A 22 horas Ya Nos vamos a ir a Comedor Frente a Robin A tener una peña Y ahí Contratamos una banda De rock Nacional Ah ¿Se quedan para la joda También a la noche? Nos quedamos para la joda Gran peña Gran peña Sí A disfrutar De Paraná ¿Y ahí cómo hacemos? Porque van a estar Los inspectores de tránsito Y nos van a permitir manejar Para aquellos que tomaron Un poquito de alcohol Ahí Cristian le va a comentar Bueno ahí Lo que nosotros le recomendamos A la gente De que no se movilice en moto Y como va a estar ya En sus respectivos lugares Ya acomodados Intaladitos Se va en el cacho Con un responsable Taxi y listo Igualmente La verdad es que Tenemos un grupo Que es Si bien es hiper Y te No, no No La verdad que no La verdad que no Hiper heterogéneo Algo Algo pero poco Hiper responsable Pero son muy responsables La verdad que los chicos Son responsables Nosotros armamos juntadas Entre Santa Fe En el interior de Entre Ríos Fin de semana por medio Cada dos fines de semana Armamos algo Obligatoriamente Una vez por mes Y el tránsito por túnel Por ejemplo Es La última vez Nos pararon 18 motos Ah si Entonces nosotros Para el control de papeles Y alcoholemia Hacen controles De ida y de vuelta Si si Pero le cortaron el túnel Ustedes para esa foto o no Se lo dieron exclusivo Ahí cortamos el túnel Eso es Exacto El evento nacional Que se hizo en Santa Fe Octubre del año pasado Ahí hay 450 motos Y en esta son 150 En esto Lo que nosotros Nos armamos Nosotros tenemos la oportunidad Una vez al año De armar un evento nacional En realidad dos fechas Una en mayo Que por ahora Está media fija Ahí en Córdoba Siempre quise parar En medio del túnel Y ponerme ahí arriba Es increíble Es una experiencia Extraordinaria Y más con el ruido De las motos Estamos hablando De las motos Nosotros son dos cilindros La mayoría Y después tenemos Cuatro cilindros Que son los TNT 600 Que son Suenan como Como un Fórmula 1 Es increíble Extraordinario Bueno eso fue Santa Fe El evento nacional El año pasado No sé Eso era mitad Santa Fe De un lado Y mitad Que entra el ruido Del otro Estaba bien en el límite Exacto Estaba bien en el medio Paramos en el medio Y bueno ahí había Gente de toda la Argentina De todo el país Hermoso El año que viene El año que viene Nosotros tenemos La oportunidad en octubre De hacer ese evento nacional Ah o sea que esto viene De precalentamiento Exacto Esto es un entrenamiento Para que la gente conozca Lamentablemente Paraná En cuanto a mototurismo No tiene turismo receptivo Bueno Paraná es de paso Y queremos Revertir eso Muy bien Exacto Felicitaciones Tal cual Chicos Y como hacemos para inscribirnos Si es que queda lugar todavía Porque como son 150 Hoy estoy terminando La base de datos Pero ya estamos ahí a tope O sea no hay Hoy tenemos una lista ya armada De gente que nos pidió entrar Y vamos a ir Marchando Confirmando y depurando Exacto Pero gracias a Dios Cinco días antes De terminar el link de inscripción Que caduque el link de inscripción No teníamos lugar Y como hacemos Me anoto en lista de espera Donde me contacto con ustedes Te podes contactar con Ariel Citelli Al celular de él Si ¿Celular? 343 343 4636 143 Ahí está Igualmente lo dejamos El de abajo Y si no 463 6143 Y 343 522 0085 Que es el mío Exactamente Cristian Exacto Así que cualquier cosa O inquietud O si alguien quiere acercarse Sponsor Bienvenidos Que quieran acercar algún regalo Hay gente que ya Ha aportado muchísimo Que bueno Exacto Su imagen para que nosotros la difundamos Nos acompañan varios locales de Paraná Y el domingo ¿Cómo sigue? El domingo nos juntamos en el Open Club Con esa gente Y bueno Necesitábamos un lugar cerca Con esos montes Cerca del río Dios querido Sí, sí, sí Complicado Hubo Hubo un local público Hubo un local ahí Que nos venía al pelo A Chan Chan Ahí a orillas del río Y Renovadísimo ahora Hermoso vidriado Que da la playa Ustedes van porque tienen todo el museo del vino Ahí en Trarriano Entonces le va a meter También Obviamente vamos a darle ahí Una utilidad No, no, no El sábado a la noche no sé Pero el domingo seguro Que están invitados El domingo seguro El domingo va a estar buenísimo Sí, sí Sí, sí Hay que catar La verdad que fue Estuvimos 25 días Dando vueltas Buscando gente Que no haga presupuesto Para recibirnos ¿En serio? Sí La verdad que Se te lo armaba enseguida La verdad que Sí, olvidate Que me sorprendió En algunas veces Hasta la falta de respeto De respuesta De los restaurantes Y o de la gente Que está Está En la costa Diríamos, ¿no? Porque nosotros necesitamos Alguien Que tenga un local Serio Un paquete serio Vienen 150 personas Que dé al río Porque nosotros queríamos Mostrar eso La verdad que Es complicadísimo Y que te resolvieron Al toque Chicos, felicitaciones Gracias Y que sea esta previa De turismo Receptivo Sí, receptivo Muchas gracias Del ciclomotor Iba a decir Receptivo Para que se conozca Cada vez más Paraná Y que se venga La fiesta nacional también Que así sea Sin dudas Y te agrego algo El domingo A partir de las 5 de la tarde Hacemos una concentración En calle Bravar Bravar Desde el parador grande Que tiene el barco Hacia al lado De Puerto Sánchez Ruedita trasera Contra el cordón Esto está todo Habilitado por la municipalidad La gente de tránsito Vamos a estar armando Un operativo La gente del GOM Del grupo de operaciones motorizadas La policía Nos va a estar acompañando también Buenísimo Así que ahí Bueno Sorteo para ir al cine Roberto con el 460 Saludos a Fernando Lo esperamos en la pronta visita En el taller Cacho Pereira Y buena mañana para todos Muy bien Pronta visita Pronta visita Pronta visita Muy bien ¿Qué más? Buen día Los miro todos los días Gracias Quiero participar por el sorteo Del Live Rock Soy Silvina con el 809 Para ir con mi hijo Gracias Buenísimo Muchas gracias Aquí mandar un videito Hola buenos días Sí mucho frío Hoy trabajando en guardia En la municipalidad Deseo el premio Del Live Rock Mi nombre es Cristina Con el DNI 615 Gracias Deseo lo mejor para ustedes Igualmente Muchas gracias Un beso grande A toda la gente Que nos está mirando Acompañando a Ansi En Crespo De Irina Preciosa Gimnasia Artística Ansi Un beso enorme De parte de Silvina Raufetti Que quiere las entradas De la fiesta de disfraces Y ya deja el DNI Preciosa la gordita Hola soy Mala Y me gustaría participar Por el helado DNI 594 No es del helado Es del helado Porque está desesperada Gracias por estar ¿Quién más? Muy buenos días Y bendiciones para ustedes Me anotan para las entradas De la fiesta de disfraces Por supuesto Yo hace cuatro años Que vivo acá feliz Que Paraná me abrió las puertas Gisela con el 960 Gisela Paola Romero Un beso grande Buen día para todos y todas Ay aparece Fernando Que quiere besar Un hermoso Y a votar bien Por favor Dice Julia Romero Que quiere participar En Sordera del Rock Y recuperó El ánimo Y el ego De Fernando Gómez Que se sentía Desamparado Hablando de Roma Mirá este lo conozco Este lo conozco Un saludo grande A los amigos Fer Gómez Y Aldi Martínez Un gusto verlos Antes de ir a laburar Soy Joaquín ¿Lo conoces? Joaquín ¿Lo tenés? ¿Juan Joaquín? ¿Lo tenés? Gran colega Sí, sí Gran colega Periodista deportivo No, 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 no Hay otra gente Hay otra gente Horacio Hay otra gente Que tiene el mismo nombre Es un colega Es un colega periodista ¿Joaquín? Sí, por supuesto Jorge Solá Joaquín Johnston Fue más parte del staff de Top Tenis Ah, Top Tenis Claro Pase Chivo Pase Chivo Es del staff ¿Qué es Top Tenis? Es mi envío web ¿Cómo? Mi envío web Pará de pasar Chivo Oculto Y vos darle la mano Porque le recomendaste Un tal Joaquín Déjense de joder Quiero Matilda Con el DNI 470 Me gustaría participar Por el lado de Dante Gracias Está participando Dos más Dale Todos tenemos que ir a votar Por un mejor país Dice este mensaje Por supuesto Hay que ir a votar Claro que sí Sí, señor Hola, muy buenos días Soy Andrea Klauser Un beso grande, Andrea Con el DNI tanto Me gustaría participar En el sorteo de Live Rock Que tenga un excelente fin de semana Y Andrea vuelve Y quiere la entrada del cine también O sea, juega por dos partes Última que creo que dale Vamos Escribe dos mensajes Muy bien Buen día Para participar por el helado Eva con el 331 De Anacleta Humedina Soy Eva Dice Están muy lindos Quiero participar Por la cena Bueno Nos vamos rápidamente A la cena Y al almuerzo Y a todo lo que vos quieras Porque el asado es Hoy es asado Hoy el mediodía En boca el asado Es un día maravilloso Así como lo tenemos atrás Así está afuera Realmente es una belleza ¿Lo vas a hacer vos? Sí, claro Por supuesto En Santa Fe Lo voy a hacer Lo voy a hacer en Santa Fe Rugby Ahí vamos todos Después del programa A alentar al CAE Y seguramente a Sasa Compraron en Carnicería Vital Porque va para nada y medio A alentar a esta institución Por eso pasaron antes Por Carnicería Vital Y vamos todos A festejar Comiendo un gran asado Con las mejores gachuras Con los mejores cortes Con este Qué rico Reñoncito Fripa gorda Choricito Albotigas con puré Mirá Albotigas con puré A la parrilla Hoy no Nosotros al menos Pero Nunca hiciste un puré A la parrilla Bajó el precio de la papa Se puede Bajó el precio de la papa Yo compro carne Entonces igual No para acompañar Con puré Una papa frita Estoy a dieta ¿Me estaría pareciendo? ¿Estás aquí? A dieta Después te doy el fibrom Gracias La dieta Sí, vengan a Carnicería Vita La dieta La dieta La dieta La Ramíndi 1615 Habería de las Américas 1748 Motile El primero de Masos Anime 1406 y 1905, donde la calidad y el mejor precio, y además ni hablar la atención, está siempre. Manteca, nene, manteca, carnicerías, Vistal. Dame la nacional que tenemos que saber esta hora y nos vamos a la pausa. Dale, vamos. Bueno, Horacio, adelantaron a qué hora se conocerán los primeros resultados de la FASO 2023. No hay que adelantarse porque también viste que ese rango entre las 6 de la tarde y las 8 es especulaciones tras especulaciones, se genera mucha desinformación. Yo apuesto que ante las 2 de la mañana no vamos a conocer ninguna tendencia. Y bueno, a 72 horas de las elecciones nacionales, que se celebrarán el próximo domingo, mañana, a partir de las 8 de la mañana, se van a celebrar estas elecciones que culminarán a las 18 horas precisamente. Y se estima que alrededor de las 10 de la noche estén los primeros resultados. Los primeros resultados, tendencia, con suerte, digo yo, ojalá me equivoque, tendencia semi-definitiva, ante las 2 de la mañana no la veo. Pero ojalá me equivoque, vamos. Bueno, en 2021 sucedió eso, alrededor de las 9 y media de la noche estaban los primeros resultados y por eso es que se estima que, bueno, le dan un rango más, ¿no? Una media horita más de conteo para, este... Sí, bueno, debe ser porque ya se sabe un poquito para dónde va la mano, ¿no? No, no, es porque en el otro gobierno, a la hora 21.30, los cómputos ya más o menos estaban, definitivos, y habrá que ver qué es lo que hace este gobierno, dale, vamos. Sí, bueno, los resultados se darán lo más rápido posible, dicen, aseguran desde la Secretaría, ¿no es cierto? Seremos, ojalá. Y no se darán los resultados antes de lo que se dieron en el 2021. Esto que te decía, a las 9 y media de la noche, es posible que tengamos los primeros resultados, con mucha suerte, pero se estima que alrededor de las 10, 11 de la noche, te diría... Sí, y a las 12, ¿sabés que van a empezar a escucharse? Hubo sabotajes, hubo esto, sabotaje, sabotaje. Si me hacen acordar a esto, los Beastie Boys, vaya poniendo el volumen en ascenso, señora. Vamos a la primera pausa, y ya lo decían hace 30 años, la música de la electrónica mezclada con el hip hop blanco, con lo mejor de lo pesado, sabotaje van a denunciar, y te lo dijeron 30 años antes estos muchachos. ¡Suscríbete al canal! 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 Los Dantes son tan ricos, porque son elaborados por sus propios dueños, capacitados por los que más saben del país en helados artesanales. Cuentan con una rigurosa selección de frutas a la hora de procesar. ¿Sabés qué es un Dantes? Sabor asegurado. Centro de Vida Sana y Nutrición. Atención especializada para el tratamiento y la prevención de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Clínica médica, cardiología, nefrología, nutrición clínica, medicina ortomolecular, psicología. Centro de Vida Sana y Nutrición. Poniendo en valor su salud. En el CAE crecen y se hacen grandes deportistas. Asociate vos y los tuyos. Podés elegir múltiples disciplinas. Vení al club que más crece en la ciudad. Vení al CAE. El club que querés. Consulta nuestras promociones. Derecho de pileta gratis todo el año. Con Corralón Bicoer, construí tu casa con el mejor precio y financiación. Todo para la construcción. Para todo público, socios y no socios de la cooperativa. Plan Ahora 12, 18 y 24. Aproveche las seis cuotas sin interés en precio de lista con crédito sujeto a normativa de la casa. Horario corrido. Corralón Bicoer. Te ayuda a construir. Libertad y Sebastián Vázquez. El canal líder en toda la República Argentina. Pablo Alejandro, bienvenido. Pablo Peluca Forzani. Estamos a estar hablando de la fiesta enchapada. Quédese tranquilo, ya la van a conectar. Quédese ahí. Y usted mire esa cámara, Pablo, como que sepa, ¿eh? Como que sepa de televisión de hace años. Bueno, queridos amigos, es buen momento para decirle a todos ustedes que no sé dónde tengo que ir. Y podés ir a El Arte, a Galería de Arte. Ah, entonces sí, nos vamos al centro porque va a ser una pinturita, todos los cuadros originales de nuestros mejores artistas. El Arte, tu galería de arte. Para regalar, lucir, coleccionar o invertir en arte, nada mejor que una obra original. Tasaciones, asesoramiento, certificaciones, marquetería, restauraciones. Y desde abril, también subastas online. El Arte, tu galería de arte. Peatonal San Martín y Urquiza. El Arte, tu galería de arte. 343-480-8780, ese es el lugar, elarte.com.ar Oso Negro, vamos querido a saber qué es lo que pasa. Messi, segunda etapa sería en esta oportunidad, con el querido crack argentino que la está amasando, como ninguno en Miami. Ocho goles en cinco partidos. Realmente es muy buena la cosecha que está haciendo Messi, que el efecto de marketing más el efecto deportivo está generando realmente una movida muy importante. Mirá, ayer hablaba con un colega y me decía que es comparable a lo que fue la visita de Pelé en su momento con Beckenbauer, cuando empezó el fútbol norteamericano o el soccer, como lo denominan ellos, a tener cierta incursión en el mundo futbolístico mundial. Esto es lo que está ocurriendo con Messi, entendiendo que lo que pasaba en el año 70 y pico, en cuestión de lo que son los medios, es muy diferente a lo que está pasando en este momento. Todo lo que sea Messi, vende de cualquier manera. Desde lo futbolístico, bueno, en esta LICAP le ganó al Charlotte 4-0, se metió en semifinales, una instancia a la que no había llegado nunca, el equipo del sur estadounidense, y si bien ayer no tuvo la actuación de lo que ha tenido en los otros partidos, bueno, marcó el cuarto gol, el equipo fue realmente muy superior a lo que le pudo ofrecer el Charlotte y se mete en semifinales. Vamos a ver qué es lo que ocurre de todo esto también después cuando comience la MLS, donde el Inter es último en las posiciones. Entonces, recordamos que en Estados Unidos no hay descensos, atención con ese tema, pero sí hay clasificatorios para la playoff para luego seguir en lo que son las etapas posteriores al torneo norteamericano, donde hoy por hoy el Inter está lejos, pero tiene tiempo en cuanto a la cantidad de fechas para poder meterse en lo que nosotros denominaríamos un reducido, por dar una traducción a lo que pasa en el fútbol doméstico, para ver que el conjunto tenga alguna aspiración para campeonar a tener una mejor actuación de lo que está teniendo hoy por hoy. Tal es el efecto Messi-Paris cerrando, que hasta una salida de la semana pasada, de la mujer de Messi con Victoria Beckham, también generó... Bueno, pero salen esas dos, de pole position, te imaginas que todo el mundo se va a golpear para tratar de saludar, y un autógrafo, y un saludito. Sí, pero todo lo que rodea al astro argentino... Y en ese orden, dos o tres de cada una, ¿no? Bueno, todo lo que rodea al astro argentino y por hoy es una máquina de generar divisas, negocios, imagen, mediatización, y es lo que está pasando, no solamente en los futbolísticos, sino algo de lo que comentabas un ratito. En los futbolísticos, déjense joder, los futbolísticos es a dos por hora, es tiki-taka, es fútbol champagne, vamos a decir, es show, de ahí a fútbol rápido. Sí, pero tenés que tener en cuenta que Estados Unidos ya hace varias citas mundialistas, que es un cupo fijo, se clasifica sin mayor inconveniente, ha habido un poderoso muy grande de lo que ha sido el soccer norteamericano o el fútbol, como lo dominamos nosotros. ¿Para qué querés opinar, Pablo, Alejandro? El marketing se está posicionando para el próximo mundial. Bueno, pero de ahí a que digamos que es liga de la hostia, ¿no? Estamos hablando de un fútbol champagne, paramarquite, circo. Lo importante es que el señor está hablando... A los que no lo conocen, hombre del Deporte de toda la Vida, integrante de la Comisión Directiva del Clujiclista Paraná, ávido conocedor de todos los temas, fundamentalmente el deporte. Pablo Alejandro, adelante. No, lo que opino es que el señor tiene razón, pero aparte que fundamentalmente lo importante es que Messi se sienta bien y que se sienta feliz, aparte de todo el marketing. Si Messi está feliz, no como él es todo. En definitiva lo que nos sirve a nosotros. Yo te voy a dar un ejemplo y que queda muy pegado a lo que es el fútbol norteamericano. Bueno, en México, que está pegado, obviamente, hay una bolsa de dinero enorme. Exacto. Enorme de dinero. En México es también un puesto fijo todos los mundiales. No llega muy lejos, pero nadie puede dudar de lo que genera el fútbol mexicano. Sí, perdón. Y en el resto del mundo, porque nosotros, claro, está Messi y vamos a estar llenándonos la boca mientras está Messi ahí. Sí, pero el resto de Latinoamérica tiene el suceso que estamos hablando y las repercusiones, qué sé yo, en Europa, de lo que está pasando en Miami. ¿Cómo está? ¿Llega esto? ¿La devoción que tenemos? ¿Está trabajándose bien en el marketing interno? Sí, seguro que sí. Yo creo que sí. Es parte también del negocio. Habría que preguntarle a nuestros colegas europeos. Mirá, no te olvides que Messi es imagen de las tres tiras. Sí. Y ya con eso te estoy representando lo que representa él en lo que es también en las corporaciones. Bueno, por decir, aparte, ya lo hemos dicho en alguna otra oportunidad, que la misma marca deportiva no solamente vista el Inter de Miami, sino todos los equipos de la MLS. Entonces, ahí hay una ganancia repartida porque es todo equitativo. Por más que un club venda muchas camisetas más que el otro, todos salen ganando en ese sentido. Messi es un gran fenómeno. El fútbol norteamericano, yo te doy la derecha en ese sentido, Horacio. No es tan competitivo, pero está a pasos agregantados generando mucha adhesión. Y mira, en el fútbol femenino de Estados Unidos es realmente uno de los popes. Y sobre eso no se puede discutir absolutamente nada. En esto estábamos hablando, podría salir de lo de Santa Ferra, que ahora va el CAE, esto, lo otro. El aporte de 31 millones que hizo Carlito Fertonani para la organización de los últimos dos partidos, que lo toma en este caso la Liga, o la Unión, en Santa Fecina de Rugby. Y hace rato que vengo con los disparadores de las quejas que vengo recolectando de todas las comisiones directivas y las subcomisiones directivas de cada uno de los deportes, de cada uno de los clubes, acerca de qué hacen las federaciones intermedias. Y acá abro el juego para todos los deportes. En este caso la Unión Entre Riana, o Santa Fecina de Rugby, 31 millones, en qué se devuelve a los esfuerzos que hacen los clubes, o en qué fomentan o en qué capacitan a los que son los más necesitados. Y hoy más que nunca, la gente, los chicos, que tienen que tener una red de contención en el club. Ciclista que vos comandás junto con un grupo hace mucho tiempo, se desloma haciendo fiesta enchapada, que hizo esto, da el locro, lo que sea, para tratar de lograr, de echar, en este caso, las canchas de básquet de afuera. Y ahora vamos a hablar de eso. Pero por cada matrícula que se recauda para la federación, las confederaciones, etcétera, etcétera, es un nivel de ingreso permanente. Y los egresos de estas entidades intermedias deportivas, ¿dónde están? Yo desde la ignorancia pregunto, ¿eh? No es porque piense que la están amasando y se la quedan ellos o las entidades o las instituciones para hacer no sé qué. Pero no conozco en qué devuelven esas instituciones todo lo que recaudan. Te tomo el tema del básquet. ¿En qué vuelve eso? Hablo de lo que conozco que es del básquet. Y a esa cámara. Los protagonistas hoy en día son los dirigentes de las confederaciones y de las federaciones y no el propio jugador. Entonces, las federaciones, como las asociaciones, presionan sobre los clubes para recaudar. ¿De qué manera? ¿Matriculando al jugador? Están regulando al jugador pagando, en este caso, carnet para la asociación, para la federación o para la confederación. Entonces, lo que hacen es acumular plata y no vuelven nunca a los clubes. No vuelven nunca a los clubes. No, no vuelven. No vuelven. Nunca volvieron y hoy cada día es más. ¿Por qué? Porque se acrecientan... ¿A quién le rinden? ¿Qué hacen? ¿Qué generan burocracia? ¿Qué? Y la verdad que no lo sé. ¿Nadie sabe? ¿Pero nadie le pregunta? Porque aparte son integrantes de instituciones, ¿no? Claro, lo que pasa es que también existe la democracia de las cuales también se vota y también van representantes de clubes para votar para poder cambiar directivos. Pero es como todo... ¿Y la Villosa qué hacen con esa guitarra? No se sabe. Mirá. Pero si hay representantes de cada club. La Confederación Argentina de Básquet y la Confederación Argentina de Básquet los mismos jugadores de la Generación Dorada están muy enojados con la Confederación Argentina. Entonces, los mismos jugadores que son los protagonistas en definitiva del juego están como... Y eso sí que tienen chapa y espalda, ¿no? Exactamente. Que fueron campeones. Entonces, si empezamos desde la base que de la selección argentina, la Generación Dorada siempre confrontó con la Confederación Argentina de Básquet entonces hay algo que no está bien. Inclusive hace 4 o 5 años, capaz que 8 o 9 años... ¿No te la hacemos a nivel nacional? A nivel provincial. Y bueno, eso se va bajando. Es lo mismo. Eso se va bajando. Eso es bajando. Están inclinando... Están inclinando... Juegan mis hijos. Tenés que llegar a una final regional para que vengan los de... ¡Ah! ¡Sunchales! Tenés que poner camionetas. Tenés que visitar. Exactamente. Tanto dinero a la Confederación para ver si ganan la localía y para licitar son un palo que se va en alojamiento, en la llegada, en este, para que la Confederación, no sé si pone un observador o no, esto y lo otro, pero hay que licitar, hay que matricular, hay que esto... ¿Dónde va toda esa plata cuando vos, como ciclista, tenés que hacer la tercera fiesta enchapada para cerrar la cancha, cuando no sé si están apoyando para el inicio de algunos de los jugadores que son chicos que por ahí están sumamente necesitados y no tienen para pagar una cuota societaria, por ejemplo, o pagar algún monitor, algún instructor, capacitación? Vos me decías que en el tenis sí ves que hay cierta evolución. En el tenis, en la Asociación Argentina de Tenis que en su momento se denominó como Copa Devis Dependiente cuando el equipo argentino realmente llegaba a instancias finales, bueno, entró a una bolsa muy grande y eso se destinaba a formación y me consta que han hecho para formación y organización de torneos porque solventa mucho la Asociación Argentina de Tenis viajes del chico de los juveniles para los circuitos menores, eso sí se ve reflejado. No soy las otras asociaciones de otros deportes, también hubo lo que vos decías recién con el básquet, pasó también, hubo mucho enojo con las leonas con la Federación Argentina de Jockey. Todos los deportes están en entidades que se han ido formando intermedias, federaciones, confederaciones y demás que recaudan, recaudan y recaudan y por lo menos háganse cargo, y esto me hago cargo yo, den cuenta de qué hacen con el dinero, o sea, o tienen un problema enorme de mala comunicación o hay cosas que no quieren decir. El rugby pasa exactamente lo mismo, el básquet pasa exactamente lo mismo, el hockey pasa exactamente lo mismo, el tenis lo estará salvando un poquito, pero casi exactamente lo mismo. Pero te digo algo que justamente lo que vos decís, cuando Argentina no clasifica a etapas finales de Copa Davis, ¿por qué duele de los deportivos? Porque no entra dinero, porque si no llega al grupo mundial, a los playoffs, que es lo que tiene que jugar dentro de poquito, no le entra una bolsa de dinero que necesita para poder solventarse. La AFA sabemos que es un mega negocio, pero tiene fútbol profesional, entonces por lo menos sabés que tenés que pagarle a los jugadores. Acá es matriz amateur, al jugador le tiene que pagar un peso. Me parece que pasa por eso. Justamente el rugby... Después hay que pagar al Estado o romperse el tuje de los dirigentes para mantener en vivo los clubes. Justamente el rugby, tanto con el rugby como el básquet, el básquet ya cada vez más profesionalizado, estamos viendo, creo yo, un momento de transformación, vendría a ser entre lo amateur y lo profesional, están ahí en ese tema de si ser amateur o profesional, y en el básquet ya sí es mucho más grande el tema del profesionalismo. No puedo decir lo mismo, Claudio, sí. ¿Y entonces? Entonces, en el básquet, en el básquet justamente todo se está inclinando para que todo sea profesional el día de mañana. Bueno, pero eso ya son unas cuestiones de ideas, podría ser, de las cuales, bueno, en eso nos metemos nosotros como club, del club ciclista, que nosotros no apoyamos, no estamos, no es nuestra idea del profesionalismo. Cortemos acá, sacamos el tema político, si se quiere, deportivo, punto final, vamos al tema político, mañana hay elecciones, y mi querida escribana Andrea Venturini sigue fiscalizando cual dadora de fe oficial de que no haya nada trucho en la cegada, por supuesto, de las urnas. Andreita. No sé si para tanto, Horacio, lo cierto es que estamos mostrando cómo las elecciones tienen además una preparación que ha comenzado en esta mañana de día sábado muy temprano con la distribución de las urnas a las escuelas. Y también la incidencia, la importancia y el rol que tienen los directores. Es por eso que estamos en la escuela Gaspar Benavento con su directora, recién recibieron las urnas, muy buenos días. ¿Cómo es una jornada electoral para los directores de escuela y para las instituciones educativas? Bueno, esto no inicia acá, inicia en julio, donde tuvimos que abrir tres sábados para que venga el correo a hacer su prueba de conexión. y bueno, hoy, donde recibimos las urnas, ya a las siete de la mañana, yo ya tenía un contacto previo con el gendarme, así que él me avisaba cuando venía, de todas formas, yo ya a las siete ya estaba abierta la escuela, esperando los gendarmes y esperando las urnas. ¿Cuántas urnas tienen y cómo es el procedimiento que realiza el correo? Yo tengo en esta institución siete urnas, sí, la verdad que por ahí se complica porque en realidad yo tengo seis aulas, así que tengo que disponer de una sala de maestro que es chiquita para la otra urna que llegó, pero bueno, nos vamos a organizar. Y bueno, ellos traen las urnas, hacen un escaneo, cada urna tiene un código. Exacto, me traen todo el material, yo lo pongo en dirección, los escanean, vemos que están las urnas de delegados también, donde ahí ya me informan la cantidad de urnas que tengo, la numeración, así que ya ese dato yo ya lo tengo previo. Y bueno, contacto que esté bien, los gendarmes también tienen que contactar que está todo correcto. Y bueno, sale el correo, salgo yo, cierro y se precinta con una faja de seguridad y eso queda a resguardo de los gendarmes que ellos se quedan a dormir acá, tienen la cocina a su disponibilidad, el baño, un aula y bueno, mañana a las siete de la mañana ya llegamos y hasta que no llega el correo no podemos abrir. Ellos duermen en el aula, los gendarmes y se proveen de sus alimentos acá en la zona, en el barrio. Exacto, está la cocina acá y tengo para calentar agua y después, bueno, si quieren comida un poco más elaborada van a tener que comprarla. ¿Y usted mañana qué rol tiene cada director de escuela? Nosotros somos los delegados, entonces, bueno, recibimos el correo, abrimos la faja, ellos abren la faja y ya empiezan a llegar los presidentes de mesa con los vocales. En el 2021 lo que sucedió que había algunas mesas donde había un solo presidente y otras mesas donde había tres autoridades de mesa y este año nos habilitaron a los delegados como para hacer un cambio de autoridad, claro, como para que haya dos autoridades de mesa, sea el presidente con el vocal. ¿Para usted es una elección especial esta? ¿En su rol personal? Todas fueron especiales. Yo hace, no sé, 10 años estuve como presidente de mesa y, bueno, cuando vine de director acá me tocó como delegada. Ahora se jubila, o sea que para octubre ya va a estar no en su cargo. Sí, lo mío está en despacho, así que si alguien escucha por favor. No, sí, espero que ya me salga pronto la jubilación, así que, pero dejo delegadas que son mejores que yo. En estos 40 años de democracia, ¿qué recuerdos tiene usted de las escuelas y del rol que tienen del protagonismo en cada acto, en cada sufragio? Acá siempre, desde que yo soy presidente y después delegado, siempre fue muy tranquilo, es una escuela muy tranquila, o sea, las elecciones para mí no fueron una tortura, digamos, fue un placer hacerlo porque, bueno, lo hago con gusto, lo hago con gusto y porque la comunidad ayuda también a llevar bien los comicios, todo fue tranquilo, así que, de mi parte, creo que la democracia ha sido hermosa. le agradecemos muchísimo y mañana seguro nos damos una vueltita en plena elección, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, los espero, los espero, adiós. Hasta aquí entonces en la escuela Gaspar Benavento, ya llegaron las urnas para mañana la elección, a partir de ahora quedarán bajo el resguardo de personal de gendarmería, se cierran todos, se elige el aula más segura para que todo este material electoral que hace posible el voto seguro se pueda dar y en este caso verán ustedes cómo queda bajo el resguardo de gendarmería todo el material especialmente las urnas que se están distribuyendo durante esta mañana de sábado en toda la ciudad de Paraná. Bueno, Andréita, en tu carácter primero de delegada de la justicia electoral, me quedo muy tranquilo que está dando fe en lo que ya acontece y ahora sí, en carácter real, en nombre tuyo hago extensivo el saludo a todos nuestros compañeros en el día del trabajador de la televisión argentina, el aplauso grande para todos nuestros colegas, amigos, compañeros técnicos, administrativos, directivos también de la televisión argentina que todos los días la reman y la reman y la reman así que un beso grande en nombre tuyo a todos los compañeritos ¿sí? Feliz día para ustedes Feliz día para ustedes y para toda la gente que también nos hace tan fácil poder desarrollar nuestra tarea todos los días aquellos que nos prestan el testimonio que nos tienen confianza porque si no hubiese confianza sería difícil poder contar las historias a través de la tele así que muchas gracias y feliz día compañeros Muchas gracias igualmente porque el 12 de agosto es el día del trabajador de la televisión argentina Aldana contanos un poquito para todo algo extensivo menos para Segovia nuestro primer director de cámaras de acá en Canal 11 para todo el resto sí felicidades espectacular bueno el Papa Pío 12 declaró ¿a ese momento se fue? declaró sí, sí, sí declaró un día como el de hoy el día de Santa Clara de Asís Santa Clara de Asís es precisamente la patrona de la televisión y por eso es que se conmemora el día del trabajador de la televisión muy bien dicho esto ahora sí abrimos la pantallita que nos dice nuestro televidente y ya me vengo con Forzán y se viene la fiesta en Chapada 3 del Club Ciclista y quiero preguntar cómo viven los avances de obras para techar lo que es la cancha externa del club que vi que llegaron los cimientos están trabajando en eso los hierros las chapas qué nos falta cuánto falta todo eso quiero saber soy Sibir Espinel y con el 206 quiero participar por todos los sorteos acá de Estacionando mirándolos con mis bebés muy bien gracias por estar buen día quisiera participar por las entradas del cine para ir con mi hija Fátima con el 040 muy bien Fátima dice quiero participar por la entrada del cine hola quiero participar por el sorteo del Live Rock Marcela con el 954 another one another one dice soy Alicia quiero participar por el sorteo de la cena del Live Rock buen día buen día para vos Alicia hola buen día quisiera participar quiero participar perdón por el menú soy María con el 590 los miro siempre muchas gracias vení laburá peluca bacana gratis no parate vení acá dale buen día quiero participar también por el helado dice Silvia con el 546 dale Pablo léelo dale a ver buenos días chicos quiero participar por la entrada de la fiesta de disfraces soy Nadia pero mire justo soy Nélida soy Nélida soy Nélida con 810 muchas gracias buen fin de semana ajústame los lentes gracias no te agradezco dale ¿qué más? buen día quisiera participar por el sorteo del cine soy Caterina con el 312 otra oportunidad Pablo dale buenos días soy Graciela quiero participar por el helado 882 ustedes no saben pero con peluca forzani que lo tengo acá fuimos los pioneros de la radio de cuando teníamos 14 años él hacía la voz del radioteatro de The Poor Child o no peluca tiempos aquellos de diversiones Horacito tenía 14 yo tenía 17 17 y empezamos con los radioteatros cuando recién empezábamos la radio hace 3 años muy lindo ¿cuántos? hace 3 años atrás si el mundo nació cuando vos naciste Aldana quedá tranquilo no veía tu abuela y vos casi la imagen buen día Graciela dice soy quiero participar por el helado 882 ¿qué año era? corría qué año 90 90, 91 más o menos con el tanito Citelli después la nueva generación entonces con el tano en los 14 empezamos ahí y un show 16 vos 17, 18 de Porchay qué linda época te proyectamos la fama exacto gracias Fabio buen día para todos Graciela quiero participar por la entrada del cine dice Susana con el DNI con el 911 mirá llame a la policía la última y vamos dale muy buenos días lindas personas lindas personitas del explorador hermoso el programa los veo siempre y participo quiero el premio de las entradas para el cine 666 el diablo el diablo Pablo se viene la fiesta enchapada ¿cuándo es esto? el 2 de septiembre a partir de las 21 y 30 21 y 30 ¿por qué tan temprano ché? porque nosotros en principio la primer fiesta nosotros empezamos a hacer todo este tema de esa fue la 2 ahora se viene la 3 no en la primera y en la segunda hicimos patio de comida fuimos los precursores en este tipo de fiestas y la gente nos acompañó y la pasó muy bien en el patio de comida en el principio vendría a ser en la primera y en la segunda bueno en esta también 21 a 30 y va a haber un grupo musical se llama Feedback Feedback exacto que son los que hacen tributo a YouTube ajá no sé a quién se le habrá ocurrido eso no sé no sé por gusto no creo pero tenemos que poner una pizquita de ideas y de sentimientos y esto es lo que me interesa porque este es el resultante de la fiesta enchapada lo que tienen ustedes en imagen son los hierros los cimientos lo que se está trabajando para completar una mega obra que hoy por hoy asciende a cuanta guita más o menos termina esto y más o menos ronda entre techar hacer todo lo que se está haciendo y techar más o menos andan los 55 millones de pesos en eso andan techar esa parte externa 55 palos verdes exactamente y las confederaciones y esto no cuelga nada no aporta lo que sí nosotros somos más allá de los gobiernos que ponen lo suyo me imagino exactamente sí nosotros somos de siempre pisar sobre lo firme y entonces tuvimos tenemos ahorro de hace muchísimos años por eso se hacían locros se hacían locros todos los años tenemos una economía austera entonces con esos ahorros con esos ahorros austera austera con esos ahorros y y con la fiesta enchapada y con el apoyo del gobierno de la provincia bien estamos edificando nuestro sueño que en definitiva es un sueño de hace muchísimos años pero ahora pero ahora nos nos está apretando el tiempo por la cantidad de chicos y y fundamentalmente el grupo de chicas ¿no? exactamente porque ahí es donde aparece me parece la demanda de la contención de todos los clubes exactamente porque las mujeres antes no hacían tanto practicar un deporte ahora toda la disciplina exactamente nosotros empezamos a plantear el femenino sí nosotros empezamos hace tres años cuatro años desde la raíz a a jugar en minibásquet con las chicas siempre con el apoyo porque es un club histórico en el tema de base femenino claro que sí entonces empezamos desde la raíz y hoy ahora justamente ahora están jugando un partido amistoso las mamis básquet bien que son chicas que son mamás de los jugadores de minibásquet de ciclistas sí y alguno de esos estaban libres que estoy viendo en fotos la anterior la anterior foto podés ponerla director toda esa gente sigue libre totalmente Dios querido qué pena qué justicia lenta sí bueno y en este sentido el enchapado porque justamente viene de ahí la idea del nombre de la fiesta y más allá del dinero que se necesita va a ser para techar una cancha van a ser dos de manera horizontal cuál es el proyecto una vez terminado el tinglado la idea en un principio es techar la cancha es techar la cancha y hacer un estadio un estadio un estadio sí no estoy de acuerdo pero eso ya es un proyecto más ambicioso y con mucho más tiempo por hoy estamos con el tema de techar la cancha seguramente tu idea de poner dos dos canchas en paralelo capaz que nosotros no lo veamos pero está en el proyecto te voy a tener que patear te voy a sacar de la comisión directiva me voy a poner yo y lo voy a hacer mira que fácil que te lo hago si me una moneda de pase no qué moneda correte corre yo quiero dos horizontal y este quiere una yo quiero dos una no yo quiero dos sumamente necesario por supuesto que es necesario sumamente gracias a Dios nosotros nosotros hace dos años tres años estamos atrayendo muchos chicos y muchas chicas entonces ya colapsó el club entonces sí en realidad hacen tres falta la mayor cantidad de canchas necesarias eso sí pero bueno es una buena preocupación una hermosa preocupación Pelu entonces ¿cómo hacemos? ¿cuándo es la fiesta? ¿cómo consigo las entradas? porque sé que fueron dos éxitos contundentes y acá no vamos a andar con chiquitas se corta en determinada venta de entrada porque después si no explota ¿cuándo es la fecha? reiterame ¿cómo consigo las entradas? sábado 2 de septiembre las anticipadas ahora están en 3 mil pesos punto de venta Casa Movio Bisonic Gabri Mauro el vecino Marcelo García Neves y creo que no me está faltando ninguno más y el Club Ciclista el Club Ciclista y si no cualquiera de los conocidos nosotros nosotros hacemos es una fiesta que nosotros hacemos con muchísimo amor muchísimo amor mucho esfuerzo y más que nada es casera es de club entonces todos tenemos entradas todos vendemos entradas todos nos comunicamos entonces así se hace mucho más menos costosa en una palabra pero la organización pero la organización la organización se pone se pone muchísimas cosas y en definitiva también aparte de recaudar nosotros lo hacemos como un punto de encuentro para encontrarnos nosotros mismos y esa es la verdad y esa es la finalidad también en la parte social que va muchísima gente de ciclista muchísima gente que nos reencontramos y mucha gente del deporte que nosotros observamos que va mucha gente del deporte ¿por qué? porque se siente identificada en poder colaborar poniendo su granito de arena y poder ir a divertirse que en definitiva es lo que la idea final la idea final no la idea final sino el objetivo exactamente gracias Pelúe un abrazo grande gracias por venir van a ser dos estadios y lo voy a ver o no hay que cubrirlo hay que cubrirlo hay que cubrirlo el explorador tiene que estar ahí ahora pagá totalmente están recaudando para colaborar no mangué escuchame pagá pausa y volvemos es un fin recaudatorio no es un fin benéfico pagá no le des no le des el señor p.c. boys at your garden cold kicking in oh yeah put me down in those sweetentills after party after party after party another plane another drink another bottle in the rain another drink another play another shot oh man dude's crazy he's always fucking done he's got us all room at the back of the bar so we'll chill out the world you rock around the clock play the whole town girl so when they shot wave shots in the whole town rock is swore out of the sky red pedal on the way cause it's worth your while four on the floor and rocks out the door squeeze in the back close to kiss you with the whore got a safe and a trunk with your money and a snack dice in the front girl brockless in the back yeah homes old madina old madina oh yeah old madina now ready no sleep down brockless oh yeah no sleep down brockless and see the lights and the door of this bad mca get on the mic my man yeah what a better for me in the usa you call me adam yop and I'm mca like a limit to a lie a lie to a living living vivimos en una provincia con hermosos escenarios naturales historias únicas y paisajes que invitan a disfrutar y compartir elegí, disfrutá, conocé, recorré nuestra provincia, viví lo que somos gobierno de entrar entre ríos diversión encuentros buenos momentos visitá los casinos de entrar ríos entretenimientos de costa a costa casinos de entrar ríos y afas el jugar compulsivamente es perjudicial para la salud somos enersa una empresa líder en el mercado eléctrico argentino brindamos un servicio público de calidad realizamos obras estratégicas para acompañar el desarrollo de la comunidad entrerriana evolucionamos hacia nuevas unidades de negocio somos más que una distribuidora enersa gobierno de entrar ríos Cámara Argentina de la Construcción Delegación Entre Ríos desde 1959 construyendo para el desarrollo de la provincia encontrarnos en nuestras redes sociales Centro de Vida Sana y Nutrición atención especializada para el tratamiento y la prevención de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas clínica médica cardiología nefrología nutrición clínica medicina ortomolecular psicología Centro de Vida Sana y Nutrición poniendo en valor su salud Otro, otro, otro fin de semana Musicalísimo Con tantos grupos increíbles por ejemplo con Marianela Obispo Por primera vez el Chamamé tiene nombre de mujer Musicalísimo También Morro Peralta Reus Atención porque vienen nada más ni nada menos que Los del Boío Además llegan con todo su ritmo Los Bambam Y los nuevos nombres que llegan a Musicalísimo en la gran vidriera se llaman Ya Mister Cumbia Mister Cumbia en Musicalísimo Por el once Por supuesto Y amor créeme no voy a mendigar que vales tan poco que pa' qué llorar si crees que te llamo no lo voy a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos al programa del Pipi Rivero Cachorra Cachorro Estamos acompañándonos en la hora de la mañana aquí en la mañana del Explorador ¿Hasta qué hora es la cosa hoy? Once Está con onda, ¿no? Exacto En este verso vas a encontrar todo lo que necesitas más para tu materia informática Se te rompió la PC te rompieron el teclado te rompieron el mouse te rompieron el monitor te rompieron la paciencia que vas para el lado y dices ¡No! Eso no se consigue Estudiosoft ¿Se te rompió el celular o la computadora? En Estudiosoft lo reparamos ¿Querés comprar nuevo? En Estudiosoft vendemos ¿Necesitas algún accesorio o insumo? En Estudiosoft lo tenemos Estudiosoft Servicio técnico y venta de equipos e insumos de celulares tablets, notebooks y computadoras También hacemos instalación de cámaras de seguridad Encontranos en Avenida Sanit Esquina Verificación Técnica del Automotor Número de WhatsApp 343-455-3420 Departamento Técnico y Departamento Insumos Horario de atención Lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 19 Sábados de 9 a 13 www.studio-mediosoft.com.ar Estudiosoft Garantía de tranquilidad y conocimiento Gente honesta y sincera 343-455-3420 Ahí tenés Estudiosoft Soluciones Informáticas La provincial que tenemos que saber a esta hora de la mañana dice lo siguiente Aldanita A ver Bueno Horacio Esto hay que recordarlo más que nada y tiene que ver con que el lunes 14 las escuelas donde se vote el día anterior las escuelas en el turno mañana no tendrán clases Mediante la circular 07-2023 el Consejo de Educación dispuso para el lunes 14 la suspensión del dictado de clases durante el turno mañana en los establecimientos educativos en los que se llevarán a cabo las elecciones paso exactamente ¿Por qué? Porque hay todo un proceso de limpieza y desinfección por supuesto esto ya se hacía desde antes no tiene nada que ver con el COVID ni nada por el estilo sino que toda la vida fue así entonces en las escuelas donde se vote el lunes 14 aquellos que tendrán en el turno mañana clases por supuesto que iniciarán la semana entonces el martes Obviamente que se potencia con el COVID también ¿no? No, sí, por supuesto no quería decir lo contrario sino que es algo que se suele hacer siempre luego de unas elecciones así que la misma idea también para las de octubre por supuesto Bueno, muy bien entonces no clases turno matinal en las escuelas en donde se realice el sufragio en el día de mañana que esperamos que sea todo una fiesta cívica como debe ser ¿sí? me voy rápidamente a decirles a todos ustedes que si vos querés una muy buena ayuda económica el tema de óptica gratis asistencia de emergencias en materia de salud ¿dónde? en cualquier momento ayuda financiera beneficios descuentos en farmacias descuentos en ferretería por menos de mil pesos un solo lugar en tres direcciones un solo lugar tres direcciones menos de mil pesos en ningún otro lado eso sí solo para jubilados porque ya te querías prender y pensionados no te falta mucho igual vení a crecer el dinero no es todo pero con más ayuda el dinero no es todo ¡ay! con más ayuda el dinero no es todo pero con más ayuda el dinero no es todo ¡ay! con más ayuda crecer con vos siempre con vos siempre crecemos y seguiremos creciendo Don Bosco ahí está en Avenida Ramíris 1679 la Casa Central el 9 de julio 24 y en el barrio San Agustín José María Paz y Galán ahí tenés Crecer Mutual gente de fe gente de ley muy gallina el dueño pero bueno lo queremos igual porque es buena persona un error alguien tiene que tener vamos Fernando querido se viene el automovilismo mucha data en esta materia a ver bueno te cuento Horacio que dentro del próximo día se va a estar disputando una nueva fecha del TC en el circuito porteño del Galvez en el autódromo porteño que está allí en la capital de nuestro país allí ya se está haciendo una promoción hay unas imágenes muy lindas que Juan Carlos seguramente ahora va a poner en pantalla de un video promocional y se y se buscaron dos autos emblemáticos de la categoría que fueron realmente en su momento protagonista y que bueno obviamente levantaron el trofeo se acudió al auto de Guillermo Mortelli que se conservó campeón en la temporada 2011 y el Ford del Gurí Martínez que fue el que ganó su primer título en el 2004 hicieron un paseo muy interesante en la boca el planetario el obelisco con mucha gente también acercándose para ver esos coches que son realmente históricos y que generaron también en su momento un antes y un después en lo que fue en su momento en la categoría todo esto todo esto sirve para lo que es la etapa de promoción de la competencia que se va a estar desarrollando en Buenos Aires donde va a terminar la primera etapa regular para la clasificación a la Copa de Oro Mariano Guerrero ya está clasificado por supuesto bueno van a estar dando cuenta de lo que va a ser esta prueba allí en Buenos Aires muy pintoresco muy atractivo realmente con un marco interesante en lugares clásicos turísticos típicos de la capital porteña y que realmente le han hecho un marco muy distinto y muy amigable para lo que va a ser esta competición insistimos este es un video de promoción que muestra muchísimos aspectos de lo que es la ciudad de Buenos Aires aguante con dos máquinas claro con dos máquinas tanto la de Guillermo Mortelli como la de Gurí Martínez que son siempre animadores en el caso del Gurí todavía en la actualidad y que realmente marcan el paso de lo que va a ser aguante Porto Madero una gran prueba aguante la Copa por supuesto una gran prueba que se va a desarrollar allí en el circuito porteño dentro de unos días lindo linda propuesta turística por cierto pero que también le da un marco distinto a esta prueba donde por supuesto Gurínez va a estar participando como claro está que es uno de los animadores también pero que ya está clasificado en la Copa de Oro que lindo de Buenos Aires la verdad que es precioso eso que siempre quiso aspirar Rosario como hermano menor y nunca llegó y todas esas cosas esa envidia de nunca poder llegar a ser lo que son los padres ¿no cierto Fernando? esa aspiración caduca de lo que nunca van a llegar a ser nosotros tenemos 30 identidades nosotros somos entrerrianos nosotros venimos a pelearlo ¿dónde estudió usted? Anabel Saavedra está en la departamental Paraná de Policía con información para que te traten de dejar libre a vos si seguís hablando Anabel ¿cómo te va? la información del fin de semana consiste en buenas noticias o no tan buenas ¿cómo anda mi chica Bombín? buen día feliz día ¿cómo andan? ¿cómo están? feliz día claro y nosotros nos encontramos ubicados en la departamental de policía sobre todo atendiendo al operativo de seguridad que se está registrando por estos momentos y que por supuesto se extiende hasta mañana día domingo con motivo de los comicios ¿no? las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y por eso hay una gran cantidad de agentes de la policía que van a estar afectados en los diferentes en los distintos establecimientos educativos y vamos a conocer cómo esta organización ya comenzó a implementarse dialogando con el comisario inspector Esteban Riquelme jefe de operaciones de la departamental de policías de Paraná Esteban, buen día buen día ¿cómo le va a usted y a la audiencia? bueno, el dispositivo de seguridad ya se está llevando a cabo desde el día viernes en lo que hace a la llegada de las urnas hacia los distintos lugares de concentración bueno, nosotros tuvimos que disponer de un funcionario para la custodia bueno, en el día de la fecha ya se están realizando la otra parte que son la distribución a las escuelas en cuanto al operativo de seguridad nosotros contamos desde esta jefatura departamental con 500 efectivos divididos, digamos en lo que respecta a Paraná Ciudad y a Paraná Campaña para cubrir un total de 159 escuelas tengan en cuenta que por ahí en cada escuela se dispone de dos funcionarios que van a realizar lo que es la custodia digamos del establecimiento desde el exterior ya la parte interna le corresponde a lo que es las fuerzas federales pero en principio los efectivos policiales pertenecientes a la policía de Entre Ríos van a estar en las afueras de las escuelas sí el dispositivo del día de mañana a partir de las 7 hasta finalizar hasta que se retiren las urnas y como le decía le corresponde la parte externa del establecimiento educacional donde se realicen los sufragios y por otra parte en cada una de las comisarías también se va a estar atendiendo a los ciudadanos nosotros en lo que respecta a la parte de seguridad ciudadana normal como es habitual digamos en cada dependencia vamos a tener un refuerzo que se va a dividir en dos turnos que justamente para poder otorgar a aquellos ciudadanos que no puedan realizar el sufragio las constancias respectivas de no votante digamos ¿cuáles son en realidad esas circunstancias que debe emitir el ciudadano? sí básicamente lo que nosotros tenemos habitualmente son por distancia por ahí imposibilidad de votar por distancia y algún que otro por recursos económicos ¿y en qué horario van a estar atendiendo a aquellos que se acerquen? se dispone de la misma forma que la escuela a partir de las 7 horario corrido hasta las 18 horas recuerden que 18 horas ya es el digamos lo máximo que está permitido se va a dividir en dos turnos para que la gente pueda ir en cualquier horario del día y va a ser atendido como está ya está previsto ¿y el ciudadano debe acercarse a la comisaría más cercana del domicilio donde esté? sí sí por ahí nosotros no tenemos ningún tipo de jurisdicción así que cualquier comisaría más cercana le va a otorgar las contancias sepa que tendrá que ir con el documento obviamente como es de corresponde y se le va a entregar la contancia ¿y en las escuelas por qué se puede acercar el ciudadano hasta ustedes? ¿porque ve algún tipo de irregularidad? ¿porque algo le llame la atención? sí sí sin duda nosotros atendemos básicamente la función nuestra es la seguridad seguridad ciudadana como en cualquier lugar y por ahí el funcionario que está afuera va a atender cualquier inquietud que tenga y si no lo puede resolver en ese momento las comisarías de la jurisdicción tienen también el refuerzo preventivo que va a ser tanto en la jurisdicción misma como en las escuelas donde se emiten los sufragios usted comisario mencionaba que el operativo se inició el pasado día viernes hasta el momento ¿cómo se viene desarrollando todo? no sin ningún problema nosotros el día viernes estuvimos maquinada a la custodia de los correos donde se dejan las urnas bueno en el día de la fecha ya las fuerzas nacionales han empezado a retirar las mismas así que ya no hemos tenido ningún inconveniente hasta el momento ha sido muy amable muchas gracias por su tiempo no por favor a usted la palabra el comisario inspector esteban riquelma entonces dando cuenta de lo que tiene que ver con el operativo ya que es el jefe de operaciones de la departamental de policías de la ciudad de Paraná 500 efectivos policiales entonces abocados a esta tarea de control de supervisión ya mañana desde las 7 de la mañana en las diferentes escuelas Horacio atendiendo a que son un total de 500 efectivos distribuidos en realidad dos por establecimiento educativo bienvenida a la información si Anabel saque esta pregúntale al comisario con ese apellido me imagino que es de Boca no no será de River espero Horacio dice que si con su apellido es de Boca no no de River de River si si es de River muy bien por favor gracias es de River que esta pasando en esta provincia que esta pasando que mal que esta que mal que esta gracias mi pimposa somos mas Dios querido y usted nunca le pregunté como gracias hasta luego se esta cortando Anabel se corta la transmision los de la banda somos mas los de la banda si la de la murga son dale un beso de banda si Dios querido Andrea como sigue en el tema de las urnas contame un poquitito a ver cambiamos llega el tren que me dice Andrea donde estas ah te estas por ir no si se va a tomar el tren se toma el tren si nos estamos por ir para celebrar el día de la televisión nos vamos a tomar el tren y nos vamos a ir de paseo no en realidad o sea vos no te tomas el buque te tomas el tren porque es importante saber me tomo el tren nos tomamos el tren mire cuanta gente que sale del tren los sábados buenas 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 cuantos pasajeros un montón un día sábado a ver que a que viene la gente hola vienen de paseo a trabajar no de paseo de paseo de donde son no yo soy de acá de Paraná no mas y aprovecha el tren de sábado para pasear claro si la verdad que si lindo paseo si mas o menos la verdad que si que ande muy bien hasta luego ahí esta la gente los pasajeros pero la noticia tiene que ver con que mañana en el día electoral el tren va a ser uno de los servicios habilitados para que la gente se pueda trasladar de los distintos lugares que recorre este servicio del transporte urbano de manera gratuita Nelson está junto a nosotros muy buenos días como esta el tren noticia otra vez si mañana se trabaja normal los turnos los tres turnos los horarios normales y el boleto es gratuito y que cree usted que va a pasar hay mucha gente que tiene que votar desde distintas localidades que recorre el tren en Paraná o viceversa mira por la experiencia que tenemos nosotros de los viajes anteriores no es mucha la gente sobre todo temprano tal vez después al mediodía o este pero el primer viaje como es el horario normal que sale el de 4.55 no es mucho el movimiento muy poca gente se mueve de todas maneras el tren realiza el recorrido como un día habitual los horarios normales como un día habitual perfecto y hoy por ejemplo hay muchos pasajeros se nota a esta hora de la mañana sí, sí, sí lo ocupa mucha la gente gracias a Dios al tren se está acostumbrando hay mucha gente que viaja ¿en qué lugar suben más? y tenés en Colonia Avellaneda Caputo Maya son los tres lugares donde más gente sube ¿y a qué viene la gente un sábado? pasean algunos trabajan y gente que viene a trabajar y gente que viene a pasear ¿cuánto cuesta el pasaje del tren? 23 de Colonia Avellaneda acá Paraná y de Méndez o Bardú 39 muchas veces se pone el foco en el tren en el servicio en la excelencia que tiene la puntualidad y en lo conveniente del costo cuando hay conflictos en el colectivo sin embargo la gente cada vez cree usted que se adapta más al tren sí, sí, sí cada vez lo usa más además como vos dijiste muy bien el tren es muy puntual entonces la gente aprovecha y lo ocupa para su necesidad ¿y ahora cuál frecuencia queda? ¿queda otro tren más todavía en el día de hoy, sábado? 13.30 el próximo el de las 13.30 el último ¿cuántos pasajeros habrán venido hoy? y ahora arriba de 50 de más o menos unos 60 70 pasajeros ¿y habitualmente por día? pero yo me subo para ir a pasear no, los sábados más tranquilos a través de las 13.30 el que más lleva sale lleno pero por día y ahora no sabría decirte pero deben estar viajando unas 500 personas tienen que estar tranquilamente sí, sí, no más bueno Nelson muchas gracias no, gracias a ustedes gracias como siempre tan amables la gente de los argentinos en el ferrocarril en la estación de Paraná pero para la verdad sí es un solo viaje el hecho de subirte y de ir recorriendo y mirando por la ventanilla el paisaje precioso precioso pobre queremos recordar si les parecen los horarios para la jornada de mañana que son los habituales sí, la verdad que es una atracción ir adelante en la cabina donde van los ay, es precioso nosotros hemos tenido ese privilegio pero para la gente que toma el tren habitualmente hay que recordarles entonces que mañana el servicio va a ser con los horarios normales y gratuitos a las 4 y 55 parte desde Paraná hasta la estación hasta el paraje Jorge Méndez 7.55 hasta Verduc y a las 13 y 30 desde Paraná hasta Jorge Méndez y luego en el recorrido inverso desde Jorge Méndez sale a las 6 y 25 de la mañana de la estación Verduc a las 9 y 10 de la mañana y de la estación Jorge Méndez hacia la ciudad de Paraná a las 15 horas para tener en cuenta aquellos electores que tienen por alguna razón que viajar de alguna de estas localidades hasta Paraná o viceversa mañana domingo en la selección Espacio el tren es gratuito y los horarios normales bien hiciste en recordar esta información esencial querida Andreita mañana el tren es gratis también sucede exactamente lo mismo con el transporte urbano de pasajeros hay que ir a votar no hay excusa no que sí que no que no tengo que me tengo che me manda el puntero el remis dejate joder andate subite al colectivo cumplí con tu deber cívico después no te quejes o pongas cara de tuje si cuando tenés que hacer las cosas no lo haces con quien estás con el salteño de camarógrafo no con Cristian Verdun ah bueno uno como la gente entonces feliz día Cristian para vos recién Cristian estabas enfocando la locomotora la pastora no enfocala de nuevo sin que perdamos de vista los ojitos de nuestra compañera porque estaba muy interesante en el lugar del tren en la estación del tren que tenemos moderno tren nosotros vos y yo Andrea que somos los pibes tenemos la posibilidad de viajar en las formaciones nuevas en esta viajaba Fernando Gómez cuando venía de Buenos Aires y ya se desplazaba con bueno gran algarabía y alegría en las primeras formaciones de este país ¿no es cierto Fernando? claro su abuelo me refiero sí por supuesto claro muy bien bueno feliz día un beso grande chicos nos vemos vamos a escuchar las cotorras de fondo gracias hasta luego sí un beso chau chau que no tiene nada que ver con usted Aldana ahora la presento porque justamente si no justificas vamos a linkear todo lo que venimos haciendo ahora salió hace instantes entonces Anabel Saavedra te dijo cómo tenés que hacer en la policía si estás mucho más allá de 500 kilómetros para votar o tenés algún inconveniente para salvar que no asististe ahora Andrea te pone en tapete que tenés todos los medios de movilidad urbano incluso el tren gratuito para ir a votar y ahora nosotros te decimos que si no lo haces y no lo justificás más allá de la multa que es nada emblemático vas a tener distintos problemitas el día de mañana si no justificás tu voto que son qué cosas Aldana a ver si Horacio porque es un deber cívico hay que decirlo y aparte es obligatorio por algo es obligatorio exactamente la multa económica es poco porque es de entre 50 pesos a 500 pesos si totalmente simbólica como vos decís pero lo que tiene que saber el infractor en este caso es que esta falta electoral es precisamente a uno lo registra como infractor si aquellos ciudadanos y ciudadanas que no abonen esa multa quedan registrados como infractores esto implica que no pueden hacer trámites durante un año ningún tipo de trámite obtener el pasaporte tampoco tampoco pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección vos querés entrar a trabajar al municipio con no sé o tener la chance de estar concursando en cualquiera de los otros poderes no lo vas a poder hacer porque fuiste infractor y no justificaste que no fuiste a votar entendiste esto ¿no? exactamente que mucha gente no sabe esto ¿qué más? bueno la Cámara Nacional Electoral creó el registro de infractores para aquellos que deben realizar el trámite de justificación y saldar la deuda así mismo en este mismo sentido bueno vos podés ingresar a este sitio web y fijarte cómo tenés que hacer ya te lo comentaba un poco Anabel con el comisario en este caso de como se hace todo el trámite por ejemplo voy a hacer un poquito un poquito autorreferencial en un momento me pasó estar en Buenos Aires y no poder votar en unas PASO en las anteriores fue ¿qué vas a la comisaría de Buenos Aires? vas a la comisaría haces una exposición digamos y demás entonces luego vas a la Cámara Electoral de acá de Paraná vine porque llegué justo al día siguiente el lunes y traje no solo eso sino también lo que fue la exposición en Buenos Aires no, no, no te digo el registro del viaje del ticket precisamente del colectivo en ese caso de que no conseguía uno antes eso fue lo que me pasó y bueno saldé la deuda y ahí quedó pero bueno para aquellos que no lo hagan esto se acumula también y bueno además esas cuestiones que te marqué no podés ejercer cargos públicos durante tres años no podés hacer trámites carnet de conducir pasaporte renovar el documento no podés hacer nada porque precisamente sos infractor por no ir a votar una tontería de infractores podés entrar en la Cámara Nacional Electoral ahí pones tu DNI sos masculino o femenino el distrito electoral un código de validación que es el que te aparece ahí en pantalla consultás si estás dentro de los infractores y tenés que directamente saldar esa situación o no si por ahora estás impecable chichibombom no tenés que saldar absolutamente nada mañana con libertad absoluta seas o no infractor mañana podés votar esto te también te lo aclaro no es porque estés figurando en esta nómina no vas a ir mañana porque no habías saldado esto previamente eso viene después trata de no ingresar justamente por hoy mañana a esa nómina dicho esto ahora sí nos vamos rápidamente a Concordia ahí está mi alma la testa que está paseando de lo lindo y en Espejos de mi Tierra este lindo segmento oficiado por el gobierno de Entre Ríos conocemos cada uno de los lugares de esta bendita Tierra bien puesto está Espejos de mi Tierra en este caso no le pasa nada mal Damián tengo entendido que se fue a las termas Espejos de mi Tierra está recorriendo Concordia y esta vez llegamos a un espacio muy especial por su gran entorno natural pero fundamentalmente por todas las prestaciones que tiene las termas de la lluvia en la zona del Perilago no solo las termas están emplazadas sino también un parque acuático hay muchas prestaciones para que los turistas puedan disfrutar justamente de este espacio vamos a conocerlo un poco más y a seguir recorriendo Concordia Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Termas de la Lluís mi nombre es Abril en este lugar ocupo el lugar de informe turístico donde les comento a la gente cómo está conformado nuestro predio está conformado en dos sectores uno de ellos es el sector pasivo donde tiene siete piletas interconectadas de 37 a 43 grados tiene dos jacuzzis profundos hidrocamillas burbujas y demás después tenemos la zona recreativa donde tiene cinco piletas diez toboganes también con agua termal a lo sumo un poquito más templado no solo está en la zona de toboganes sino que tenés la parte de hidromasajes y jacuzzis después tenemos bufet con comidas rápidas elaboradas al plato un drag store donde también tiene comidas rápidas también contamos con servicio de alquileres de batas toallas sillones masajes también arborismo donde tiene una aventura entre los árboles con puentes colgantes tirolesas donde tienen diferentes alturas diferentes diferentes circuitos y bueno así que los esperamos cuando os gusten sean bienvenidos tenemos un senderito donde nos lleva nos lleva a la vista de la represa de Salto Grande y ven un poquito lo que es el lago también nada es hermoso porque naturaleza total es desconexión total de lo que es redes sociales de lo que es bueno lo que es el celular y compartir en familia también otra cosa que me faltó también es que contamos con parrillas donde el uso es gratuito eso sí es por donde llegada pero para que tengan en cuenta por si quieren hacer con la familia habitualmente nos visita gente de todos lados de todo nuestro alrededor de Argentina también de Europa nos han visitado Alemania Suiza España de todos lados Si bien yo no soy de acá de Concordia hace 8 años que me vine a esta ciudad donde cada día crece más y la verdad que tener un lugar así como Las Termas está buenísimo porque cada vez crece más el turismo cada vez nos visita más gente y está bueno crecer como ciudad disfruta en tu provincia del relax el descanso y el bienestar que necesitas Entre Ríos hace bien Gobierno de Entre Ríos Damián que hermoso viaje conociendo los espejos de mi tierra hermosa las Termas de Concordia realmente un escape fantástico excepcional por supuesto en la vera del río Uruguay ¿sí? bueno muy bien Día del Niño Día del Niño está próximo en el mes ahora de Agosto es el tercer domingo de Agosto ¿no? el 20 antes era el primero no había un mango le pasaron el segundo no había un mango ya tiramos para el tercero tercer domingo del Agosto Día del Niño pero en Detazes regalamos amor y cariño porque también vas a encontrar estas hermosas cartucheras como pareja en la escuela esto es en Andrés Paso 45 ¿cómo? ¿querés una cartuchera? qué raro Pepito tu tío Fernando nunca le compró las cosas Pepito ¿qué te ha comprado últimamente Pepito? chicles chicles ¿qué inversión que hace el tío Fernando? un canje le regaló ese es su tío sí, sí Pepito es así es su tío las cartucheras por supuesto y los cuadernos tapaduras de Floricienta carpetas estampadas de Barbie de Floricienta con tres aros Barbie de todo tenés esto en Andrés Paso 45 y en el de Platonal San Martín por supuesto y en La Prida tenés megas ofertas para vos cachorra que no te lo podés perder chile infantil simil cuero dorada con personaje y peluche bolsillos en su interior 31.990 pesos pantuflas de personaje Sonic acolchadas 3.900 pesos regala regalate relajate detalles en detalles encontrás todo esto y mucho más abrimos el querido mensajero que dice la gente que dice el público yo creo que el día lunes la que conozco el de Nana no viene sí viene picado bueno muy bien ¿por qué? sí va a tener que ponerse no diga eso y me parece que está cayendo está cayendo el avión bueno buen día soy Julieta Galieto desde Paraná dice gracias por estar ahí linda personita el jugador hermoso el programa lo veo siempre que participo buenos días quiero el premio de las entradas para el cine gracias chico bendecido fin de dice Rosa con el 442 gracias Rosita hola soy Matías Matías Quiroga 641 me anotó por las entradas del cine gracias gracias Marce querido otro mensaje buen día soy Julieta Galieto desde Paraná quiero participar por Live Rock para ir con mi hijo Lucas muchas gracias en mi DNI 161 gracias nuevamente y buen fin igual para vos Julie querido ¿quién más querida? buen día quiero participar del sorteo de Live Rock de San Agustín saludos no porque la gente se pone a mandar mensajes cuando los estamos leyendo entonces se va movilizando todo el tiempo buen día mi bella mi bella gente mi bella gente ¿cómo llegamos a la Bahía Solana? Nelly con el 313 me anotan para Live Rock exactamente Katherine gracias debe ser ahí buen día ahora acá mirándolos de Cala ni a Besa de Juntos mis dos nenas me anotan para el helado saludos no María Elena hoy justamente helado no tenemos tenemos dos menús ejecutivos para ir a Live Rock tenemos dos para ir al cine dos entradas y dos entradas para ir a la fiesta de disfraces que se viene ahora en octubre hoy no te puedo dar helado hola buen día quiero participar por el sorteo de Live Rock aquí mis nietos Francisco e Ethan juntos como compañeros de fútbol soy Pedro con el 552 el sereno en el parque industrial un abrazo grande viva el Pancho Ramírez avante Pancho vamos vamos ¿qué más? meta 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 que te veo con ganas con ganas de meterte en la cama y tomar dos café con leche mirando el programa quiero participar de las entradas para la fiesta de disfraces Alejandro con el 676 mirá como nos saca la lengua roco te la vamos a dar roco buen día soy Cristina para nada 16 lo miro todos los días quiero participar por la cena besos y dice lo mismo Cristina y quiere participar ahora para decir que dice que está muy bueno el programa vamos a estar hablando de la mega producción que hizo en Buenos Aires Sinti Ociarlo nuestra compañerita de rock en ascenso generó varias olas allá y estuvo viendo y también porque viste que ella tiene streaming y todo canchera del rock que no tiene es una nota muy interesante que yo no sabía que una de las integrantes de música de conociendo a rusa era concordiense no? chechi la verdad que canta de la hostia estuvo muy bien y me encantó quiero hablar de todo claro porque siempre ponemos en relieve los productores cuando viene Luis Miguel fantástico Luis Miguel lo adoro el capo el mejor de todo y demás producción internacional Fénix pero de acá hay mucha gente que trabaja de productor que hace muchas cosas afuera y que por ahí pasan desapercibidas como así también dentro de la provincia no siendo para nadie también pasa desapercibida es el caso es India por lo cual la hemos invitado en el día de hoy para poner un poco de relieve en este rock emergente que tenemos en el interior del país dos mensajes más dale rápido y nos vamos a la pausa bueno hola buen día chicos quiero participar por las entradas al cine soy Liliana de zona base aérea DNI 485 a la gente vaya a votar a quien le guste pero vaya exacto vaya no voten blanco tiene razón el pueblo tiene el poder no voten blanco no sirve para miércoles dar los cargos al que sale primero después o sea si ganó después le dan para que tenga más concejal y más diputado y más todo eso es fácil quejarse así es muchas gracias me llamo briana con el 359 quiero participar y ganar así cualquiera eso también entrada para el claro ámbar con el 305 también feliz día quiero participar de la cena el light rocket también del lal dantis martín del light rocket está participando el dantes hoy no hay cuando nos vea nosotros ya está ganando si eso es cierto si ganas de ir al baño así a hacer muchas cosas señores nos vamos a la pausa última en esta mañana y todavía nos queda un montón de cosas más se van a ir todas mis amigas le ven un defecto les recuerdo no existe el hombre perfecto si rompí si volví si desaparecí chicas corte no es así con él tengo piel y me me arruina el lápiz del light rocket ahora podés seguir las noticias y toda la programación del 11 desde tu celular descargando la aplicación en tu teléfono o tablet busca en la play store de tu móvil el 11 instala y disfruta toda la programación en vivo en alta definición como si lo vieras en tu tv pero en cualquier parte además acceso directo a las últimas noticias de el 11.com también podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas no te pierdas de ver el 11 estés donde estés siempre ¿sabes por qué los helados dantes son tan ricos? porque son elaborados por sus propios dueños capacitados por los que más saben del país en helados artesanales cuentan con una rigurosa selección de frutas a la hora de procesar ¿sabes qué es un dantes? sabor asegurado mambo italiano otro 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 fin de semana musicalísimo con tantos grupos increíbles por ejemplo con Marianela Obispo por primera vez el chamamé tiene nombre de mujer musicalísimo también morro Peralta Reus atención porque vienen nada más ni nada menos que los del bohío además llegan con todo su ritmo los bambam y los nuevos nombres que llegan a musicalísimo en la gran vidriera se llaman ya Mister Cumbia Mister Cumbia en musicalísimo por el once por supuesto en el CAE crecen y se hacen grandes deportistas asociate vos y los tuyos podés elegir múltiples disciplinas vení al club que más crece en la ciudad vení al CAE el club que querés consulta nuestras promociones derecho de pileta gratis todo el año con Corralón Bicoer construí tu casa con el mejor precio y financiación todo para la construcción para todo público socios y no socios de la cooperativa plan ahora 12 18 y 24 aproveche las 6 cuotas sin interés en precio de lista con crédito sujeto a normativa de la casa horario corrido Corralón Bicoer te ayuda a construir Libertad y Sebastián Vázquez Sio Mancilla en Paraná Gala Internacional de Barem Sábado 19 de Agosto en el Centro Provincial de Convención Entradas disponibles en Passline.com Disquería Asbrecher 25 de Junio 29 y Peatonal San Martín 1086 y en Florería H&M Enrique Calvo 832 232 Y por ti, gracias, quiero mucha diversión Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada nos aprecia Todo y todo tiene que ver con todo Mati, ¿no? Sí, feliz cumple, Mati, felices ocho ¿Sabes qué? Mi papá le hizo una torta Le clavó una vela en una manzana ¿Cómo le clavó una vela? No sea torrada Anda a comprar una torta, ¿cómo le va a clavar una vela en una manzana? Bueno, pero... Pero qué demostración de pobreza es esa, por favor Con la que estás juntando en el uno y acá Dejate bromar Anda a comprar una torta Muy bien, ¿eh? Felicitaciones, Mati querido, un beso grande Chicos, chicos, yo escucho todo Chicos, lo que ustedes hablan del control Con el control central escucho todo Lo voy a poner al aire un día Dios querido, hay que mantener la línea Señores, no vamos a hacer Basta, Maxi, basta Basta, ¿eh? ¿Cómo se llamó el de Alejandro? ¿El de Fantino? Pará, pará ¿Cómo? ¡Pose! ¡Pose! ¡Ay, Dios querido! ¿Dónde mierda le iba? Ya me hicieron correr Bueno, mirá ¿Vos podés ir a Cerámicos Pellegrini? Cerámicos Pellegrini Tiene todo lo que necesitas para la construcción y demás Cerámicos Pellegrini Vení y construí desde la morada que vos quieras Hasta el mega edificio del edificio Tram Cerámicos Pellegrini Juegos de Baño Roca Línea Premium Revestimientos Simil Madera Variedad de modelos Grandes formatos Línea Blanca Lombi Termotanques Calefones Cocinas Y más Cerámicos Pellegrini En Chau en 735 Y Jogren Acceso Norte Paraná Ahí tenés todo Y la mejor atención Y por supuesto El asesoramiento fundamental De Gloria De Juan De la chica De los muchachos Todos te van a saber ilustrar Para que quede coqueto, coqueto Y tu casa se convierta en tu hogar Ese lugar donde vos querés disfrutar ¿Eh? Claro Por supuesto Hoy más que nunca La última es el deporte Dale, cortita Dale, vamos Bueno, vamos a hablar de algunos jugadores argentinos Campeones del mundo Que no tienen destino Hoy por hoy En el fútbol europeo O en algún otro equipo Tal es el caso Bueno, se hablaba Como dijimos hace un ratito De que lo siguiente Hola, quiero participar por las entradas del cine Para ir con mi nieto Soy Miriam Con el 724 Barbie querida Barbie querida Barbie querida, vamos a ver que tenemos cosas lindas y saludables ahí en Agmer Muy buen día Feliz día Rapidito que se nos va esta jornada Vamos Barbie Bueno, feliz día Que solo por el momento de que nos pasa con las chicas de recicladores que ya están llegando ¿Esto es libre y gratuito? Libre y gratuito, por supuesto Invitamos a cualquier persona que quiera sumar Sí, sí, o sea, es una temática que nos atraviesa a todos En las escuelas, en las instituciones y también en nuestros hogares Para aprender a separar los residuos y darle un destino Que tenga, digamos, un valor social Muchísimas gracias Gracias a ustedes ¿La dirección? La Prida 136 Bueno, voy a brevemente, Horacio, a darte a conocer este lugar ¿Cómo le va, señorita? Brevemente le pregunto, ¿qué ofrece? ¿a qué costo? Nosotras ¿A qué no parece si quiere? ¿Qué tal? Bueno, nosotras hacemos pastelería vegana Y bueno, también hacemos pastelería tradicional Así que acá estamos dando una muestra de lo que ofrecemos ¿Precios? Venden por porción Y mirá, los precios son bastante populares Vendemos acá porciones 9.50, 6.50 Más que nada es para que la gente nos conozca ¿Cómo encontrarlas a las redes? Como las almendras Muchas gracias Bueno, mirá, pero mirá La porción Por menos de 900 pesos No, no, impresionante Bueno, acá vamos por lo salado Seguimos recorriendo Acá vamos a lo dulce Rápidamente ¿Precio y qué ofrece? Bueno, tenemos una variedad de productos Para lo que es comida Tenemos piseta 200 ¿Qué tal puedes comer ahora? O la llevas a tu casa por 200 también Y la haces a tu gusto con tus ingredientes Tartas, meas tartas de jamón y queso O queso y cebolla Tan espectacular Y la de queso y cebolla Un espectáculo Después tenés empanada también de las mismas Y tenés los combos clásicos Que los puedas hacer a tu gusto En este caso solamente queda de fugaz Y perpisa Muchas gracias A ustedes Bueno, y ya vamos por último Que la otra vez me quedé en este punto Voy a retomar Porque si no después se me enojan Ah, ¿te gustó gordita? Vamos a la parte de indumentaria Y este sector Que es el que ya hemos recorrido ¿Cómo le va rápidamente? ¿Qué ofrecen y a qué precio? Ella es la que hace macramé Así que bueno Soy Yolanda ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí Precio Y mirá Van bastante variados Van desde 400 pesos Hasta Saveros Por ejemplo Que son las cuchitas Para los gatitos Hay, bueno Mandala Ah, mirá Las cuchitas para gatos Hasta 2.000 Más o menos Todo variado ¿Qué Horacio? Te estoy escuchando ¿Cuántos están las cuchitas? Ya habéis dicho ¿Ahí dorme un gato? Cuchitas para gatos De todo Sí, obvio Mejor que yo Claro Cuchitas para gatos Tiene 50 centímetros de diámetro Y va con el almohadón Incluido Y este es más chiquito Está buenísimo De 40 De 40 centímetros Mirá Horacio ¿Cucha para perro no? Mirá, baratísimo Y mejor que yo duermen Rápidamente ya nos vamos Porque Horacio tiene fin de programa ¿Precios? ¿Qué ofrece? Bueno, tenemos todo lo que es Remerías, suéter, vestiditos El boom de los enteritos Y bueno, los precios son Tenemos remeras que ya estamos Liqueando lo último de 2.500 Algo de 2.500 Mostrame algo de 2.500 Y ya nos vamos Barato, barato Barato, barato 2.500 Tráete todo Después Liza Tráete todo Todas estas 2.500 Ya las últimas Muchísimas gracias A ustedes Por 2.500 Te compras Una remera Pero una bomba Con un chalequito Un pañuelito Está hecho Adelante ustedes Con lo que ahorraste ahora ¿Cómo se llama? De la guinaldo Y todo lo que ahorraste Tráete todo Baro y dale Un beso grande Feria saludable Entonces en Agmer Aquí nomás Pleno Centro La Prida Y Buenos Aires Ahí encontrás esta feria saludable Que lo tenés a disposición Otra linda cita Como para pasear Y encontrarlo ¿Sí? Me voy Directamente A Mariano Hoffman El doctor Mariano Hoffman Obviamente es un verdadero Especialista En materia previsional Consultalo al querido abogado Que te resuelve la jubilación En un santiamén Vamos Doctor Mariano Hoffman Abogado especialista En materia previsional Matrícula 5.872 Lo esperamos En Paraná En Casa Santa Fe 322 Octavo B Y en Santa Fe San Jerónimo 3194 Oficina 6 Teléfono 342 420 190 Doctor Mariano Hoffman Verdadero especialista En materia previsional Y hablando especialista Vamos a la doctora Pero es médica Ginecóloga Especialista en fertilidad Y asistencia Por supuesto A la mujer Fertilidad y reproducción humana Hablo de la gente del surf No podés concretar Tu sueño De ser papá o mamá Quedate tranquila Quedate tranquilo Te espera la profesional En el Centro de Estudios De Reproducción Y Fertilidad Humana Trabajamos para cumplir Tus sueños Surf Más de 20 años De experiencia Único centro En la provincia Acreditado por La Sociedad Argentina De Medicina Reproductiva Encontranos En España 350 Y Presidente Perón En 541 de la ciudad De Paraná Allí se encuentra El surf Entonces Y para aquellos Que tienen una mascotita Y esos perrijos Que uno les dice por ahí O los gatijos También Están Bueno Lo que tenés que hacer Para prevenir De todas las enfermedades A tu gatito A tu perrito Y también Darle un alimento De calidad Tenés que ir Alibet 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 Clínica para pequeños animales Vacunación Controles preventivos Cirugía Farmacia Ropa Y accesorios Alibet Clínica para pequeños animales España y Concordia Paraná Aplausos grandes Para Cindy Acerlo Nuestra querida compañera De Rock en Ascenso Programa que tiene Todos los miércoles De 17 a 19 horas Aquí en Vorterix 91.7 Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola ¿Cómo están? Qué lindo Qué lindo estar acá Bueno Es un placer tenerte Más quisiera que después Vengas a hacer algún tipo De micros De música Y todas esas cosas Que lo vamos a charlar luego ¿Sí? Pero Quería que estés acá Porque la verdad Se hace mucho trabajo Desde la producción Desde los productores locales En Buenos Aires En el interior de la provincia En el mismo Paraná Y no por eso Se conocen mucho Los que están detrás De los eventos Vos sos una de esas Hace Poco tiempo Se hizo Generaste olas enormes En Buenos Aires ¿No? Sí Las nuevas olas A ver ¿Cuáles son las nuevas olas? Un poco de las nuevas olas Y en realidad En consonancia Con lo que vengo haciendo Hace 10 años Con Rock en Ascenso Que es un poco Mostrar la música Emergente La nueva música Porque por ahí Se trata de artistas Que vienen hace muchos años Trabajando Pero que bueno Que no han tenido Por ahí O proyección De mostrarse a nivel nacional O están empezando en eso Entonces es un poco Ir en esa tarea De descubrir Las nuevas olas Es un poco Esa cosa que tenemos Hoy todos los productores Autogestionados Culturales Productores culturales De todo el país En esa necesidad No sé si sin necesidad Pero ese objetivo De salir a contarse Y salir a mostrar Nueva música Entonces las nuevas olas Es un grupo De gestores culturales De todo el país Que nos aunamos Para poder hacer Este festival Se hizo la primera edición En el Centro Cultural Matienzo En Buenos Aires La verdad que tuvimos El super honor El Centro Cultural El Centro Cultural Matienzo En Juan B. Justo Ahora se mudaron Juan B. Justo 29-59 Queda quien Están viendo en pantalla Ahora Ese es Lucho Massa Él es sonidista Por ejemplo De La Bomba de Tiempo El sonidista De Pedro Aznar Estuvo en el show De Cerati Shakira Esa bestia Un show tremendo Bueno Este es Lucho Massa Tuvimos el super honor De tenerlo a él Ahí en la coordinación De sonido De lo que fue Capibara La primer banda Dentro de las nuevas olas Que no fue de Buenos Aires Porque que es lo que tiene Esta idea Por ejemplo Se van a hacer las nuevas olas Acá en Entre Ríos Va a haber bandas de Entre Ríos Y una de afuera Bueno en este caso La que fue de afuera Fue Capibara Que ahí lo estamos viendo En pantalla Esta banda Que precisamente Si me permiten Dejarles la invitación El sábado que viene Estamos presentando Nuevo disco Nuevo EP El primer EP De la banda Que se llama Sangre y Lodo En la vieja usina Junto a Hermano Meteoro Que es otra de las bandas Con las que trabajo Y que estoy Orgullosísima De ser manager De ellos también Así que Capibara Hermano Meteoro El sábado que viene Ahí en la vieja usina Y volviendo a las nuevas olas Querido amigo Muchísimas gracias Por este espacio Porque de verdad Cuesta muchísimo Fue mi primer festival Fuera de la provincia Y estoy súper contenta Fuera de la provincia Y se hizo en Crespo Que estuvimos Claro, claro En la provincia Se han hecho mega recitales Buenos Aires Es un mundo aparte Yo quiero destacar De que Como hace 10 años Hago este Gracias a vos Amigo Este programa He conocido Muchos músicos Pero no personalmente En las nuevas olas Tuve la oportunidad De conocer Un montón de artistas Que vengo entrevistando En todos estos años Y me regalaron Calcos Las puas Las puas Que obviamente Se las di A los guitarristas Que trabajan conmigo Porque yo que voy a hacer Con una púa ¿No? Por supuesto Pero bueno Todo ese cariño Que recibí ahí Yo no me lo esperaba No lo entendía No estaba acostumbrada A eso Y la verdad Que me quedo Con todo eso Con que haya salido Un éxito Pero además Que pude De repente Ver a la gente Con la que Nada Una viene difundiendo Hace tantos años Yo te voy a pedir Lo vamos a pasar Tal vez Editada y la nota Editada y completa Si se quiere O editada y resumida Pero la nota Que le hicieras A Chechu Chechi de Marcos Chechi de Marcos Yo no sabía Que era bajista Y que era integrante De Conociendo a Rusia Es concordiense Ella es de Concordia Me contaba en la entrevista Que a los 12 años Se fue a vivir Con su mamá a Buenos Aires Y quedó su papá Y la esposa De su papá En Concordia Entonces ella Por un tiempo Siguió yendo a Concordia Hasta que su padre Se mudó a Montevideo Con su esposa Y ya no estaría yendo Muy seguido a Concordia Pero sí obviamente Que parte de su historia Está ahí Es una artista Que estuvo En distintos concursos El A.B. Road Fue uno de ellos Y lo que tiene Ahora Es que está cantando Conociendo a Rusia Con Mateo Sujatovich Este artista Que la está rompiendo Toda Empezó En el 2020 A tirar 2017 Perdón Y en el 2020 Empezó a girar Fuerte por todo el país Con distintos artistas Ya de reconocimiento nacional Y hoy por hoy Chechi está Haciendo Además de esta canción Que Se las traje Para ver si la podemos pasar Hasta que llegue El verano Que es una producción Que ella hizo Hablando un poco De ese amor Viste cuando te va Tan bien En el amor Y vos decís ¿Será que esto es cierto? ¿Será que esto va a durar? ¿Será que no? Viste cuando vos No podés vivir el presente Que ellas somos todos Porque a todos nos pasa No lo digo Es un lugar crítico Bueno Eso es lo que inspiró Esta canción Hasta que llegue el verano Se la muestra A esta canción Chechi A Mateo Y Mateo Por dentro dice Ojalá la quiera cantar Conmigo Se alinearon los planetas El productor Habla de un dúo Después Y a ella De ahí Lo invita A su compañero De banda Me encantó Alucinante Bueno Cintia querida Nosotros vamos a pasar Esa nota En el tranquilidad de la semana Porque hoy se nos va el tiempo Queríamos celebrar Que vos estés con nosotros Y felicitarte en vivo También por Estas nuevas olas Que se están generando Y ojalá Que se puedan hacer En Entre Ríos Y que por supuesto Se siga proliferando Porque es un canal Indudablemente Para todas las bandas emergentes Que venís trabajando Hace 10 años Y que empiezan a tener escenarios En todas partes del país Y eso es lo significativo Desde la autogestión Así que Me encantaría Poder tenerte Vemos Sábado por medio Y demás Como para tener Con los importantes Te mando un beso Gracias por venir Y un aplauso grande Para Cintia Eso que vieron Hace instantes De Cintia En su programa Es el streaming Que todos los programas Que hacemos en Vorterix Hace 8 años Por streaming En HD Digo porque hay cada salame Que ahora parece Que descubrir la pólvora ¿Viste? Se huele streaming ¿A dónde? Hace 10 años Que estamos haciendo De streaming en HD Porque aparte de ver O escuchar En la 91.7 En Vorterix Litoral.com Lo ves en alta definición Y después la tenés en las redes Llegó hace 10 años Los que cayeron dormidos Eran otros, ¿no? Pero bueno 10 años después Digamos, ¿no? Pero bueno Lo importante es que Vayan aprendiendo Eso es bueno Y Cintia Lo vamos a por supuesto Mostrar a Lo que es El reportaje que hizo Con Chechi Di Marco Tal vez puede ser El próximo sábado Que no voy a estar Este Y el otro Que tampoco voy a estar Entonces Te voy avisando acá Bueno, gracias Perdón Les voy avisando Pero sí me quiero ir Con un tema de Chechi Di Marco Antes de irnos Sale otro tema Y darle el pase a UPCN Gracias, sin querida Un beso grande Un aplauso grande Bueno, vamos con el sorteo Vamos que se nos va el programa Y se viene todo el resto Dale, vamos, vamos Bueno, Alejandro Con el 676 Es el ganador De las entradas Para la fiesta de esta Muy bien, Alejandro Felicitaciones Ahora Nos vamos a comunicar internamente Tenés que mandar Todos los datos completos Que te pide Aldana Así se los mandamos A los organizadores De la fiesta de frases Después te decimos Dónde pasarla A buscarla de entrada ¿Sí? ¿Quién más ahora Por las dos entradas Para el cine? Para el cine Vero Con el 713 Muy bien, Vero Gracias por participar Y estar ahí Felicitaciones Igual modo Igual manera Que absolutamente Todos los que concursan En este programa Y dos personas Que van a ir a almorzar O cenar en la semana Alive Rock Son Bueno, en este caso Es Male Con el 594 Muy bien, Male Felicitaciones Y que los disfrutes Hechos los tres sorteos Me queda la última recomendación Que es Para los problemas Flevológicos Aníbal Dambién Cantero Doctor Aníbal Cantero Especialista en Flevología y Linfología Clínica Cirugía Ecodopler Color Vascular Los esperamos En nuestros consultorios De Instituto Médico Mitre Mitre 188 De la Ciudad de Paraná Solicite su turno Al 343 5067 897 Muy bien Instituto Médico Mitre Mitre 188 Un abrazo grande Al querido doctor Aníbal Dambién Cantero Nos vamos con 15 segundos de Chechi Y a todos ustedes Gracias por acompañarnos En el nuevo horario Se quedan con UPCN Y se viene el estreno Del infantil En la pantalla de Canal 11 Buen fin de semana Para todos Vamos cae carajo Vamos Y vamos De nuevo Basta de enrosque Basta de boicón Me quiero tomar lo nuestro en serio Porque cuando amanece Y al lado estás vos Me basta con un te quiero Antes de decirme que vas a volver Si seguís dudándole una y otra vez No hagas que mi corazón retroceda Quiero saber si me vas a besar Hasta que llegue el verano No te quiero convencer Sé que todo eso es en vano Quiero Sé que todo eso es en vano